encender y otra vez con la pantalla oscura yo ya me estará como asustando ya me tocó otra vez que vuelve a apagar vuelve a apagar forzado y volver a encender otra vez ahorita hacemos una prueba al final listo antes de santiago final de la sesión yo creo que los recursos de también los recursos de tu computador que tiene ese computador bien ahorita me da los más listo ve buscando los dos ahorita vale bueno buenas noches compañeros espero esta semana haya sido muy buena beneficiosa le han sacado provecho jugo espiritual un jugo económico ayuda mucho a su familia y cuidado de la salud muchas bendiciones en su salud bueno compañeros en esta sesión empecemos con abrir el eclipse entonces empezamos abriendo eclipse les parece entonces yo ya lo estoy abriendo creo que ya lo abrí si no estoy mal sí listo y bueno me van a acordar todos ustedes con ustedes como estaba trabajando estaba trabajando era clase vector o era clase vector 2 o 3 creo que era clase vector con ustedes cierto clase vector con ustedes estaba trabajando bien bueno ilustres entonces todos abramos abramos el eclipse que estoy grabando la sesión una estoy grabando con la venida todos ustedes no sé si yo estoy grabando la sesión o no y señora él está grabando y la y se está viendo bien el eclipse o el eclipse está muy pequeña ahí está bien está bien listo perfecto y bueno y la siguiente pregunta el proyecto que estábamos trabajando era era clase vector no un unidos primera clase vector cierto que ahí no me acuerdo sí señor listo entonces venga lo dejo esté abajo bien y esté aquí arribita a costumbre se traten de trabajar con dos pantallas es bueno es bueno si les ayuda mucho bien bueno acá compañeros entonces estamos en clase vector que habíamos dicho entonces que n era el número de las filas el número de las filas y columnas era como el n íbamos a hacer filas y columnas para las matrices cierto para que las matrices fueran que esto nos iba a ayudar a que las matrices si tengan una identidad de las matrices tengan una identidad una entidad que sea cuadrada sin importar si yo estoy cambiando este a 8 a 9 a 10 si siempre van a ser cuadradas siempre van a ser cuadradas ahora tengan presente cuadrada está bien escrita cuadrada ahora tengan presente si yo llegara a colocar otra variable digamos yo no sé si acá abajo tengo m y j no voy a definir m acuérdeme con este número de pronto la embarramos entonces coloquemos le como n y un piso ojo de pronto de ahí porque puedo colocar un índice también como en entonces acuerdan ahí coloquemos le a ver y número 1 y número 2 entonces como lo que no le como columnas con lo que le como le como columnas y columnas y columnas que hay un algo que se llame columnas no no hay nada que se llame columnas vale igual a 3 esto lo escucho nosotros en la tarde encima haciendo le estoy haciendo el código el compañero el compañero nico juanma y yo donde se quiere pues para mirarlo bueno si vale vale bien entonces también un momento que acabo con esta explicación es acá acá con esta nueva matriz variable que acabo de colocar que puedo hacer que lo que puedo hacer con esta marca con esta variable con esta variable y con esta variable la intención es que la intención es trabajar matrices que no tienen una identidad cuadrada cuadrada se acuerdan que las matrices que no son cuadradas las filas son diferentes de las columnas entonces con esa variable que estoy colocando ahí en algún momento la puedo utilizar para hacer matrices no cuadradas listo bueno entonces acá decíamos que el número de filas que haya la móvil número de filas columnas número de filas matriz dos columnas matriz dos porque tenemos cuántas matrices dos tenemos dos matrices entonces una es para fácil para con matriz 1 y la otra es para matriz 2 bueno listo sale acá le estamos diciendo al señor por favor puede ingresar los datos lo mismo acá por favor puede ingresar los datos de la matriz 2 perfecto los ingresa y acá no los ingresa vale entonces acá estamos definiendo la matriz 1 de tipo doble a ustedes con este grupo le estoy haciendo la matriz que es de tipo doble cierto una matriz decimal de tipo decimal con m con filas y n columnas pregunto pregunto y me van a responder todos en el chat sin que se soplen porfa para que pues como ustedes traten de retarse si yo quisiera trabajar una matriz pero que no sea cuadrada que tendría que cambiar acá que no sea cuadrada yo tengo que cambiar acá algo que tendría que cambiar colóquenlo allá en el todos en el mix en el chat de mix lo que tendría que cambiar en esta línea en esta línea tengo que cambiar algo si no quiero hacer matrices cuadradas entonces colóquen por favor en colóquen en el mix que hay que hacer ahí antes de eso colóquen presente para tomar la sesión la toma de la sesión dinámica y buenas noches el día de hoy siendo las 6 y 41 de la noche del día 12 de junio del 2020 se inicia la formación de java 2 con el grupo 179 noche acci se dejan memorias trazabilidad de memorias audiovisuales para los aprendices que puedan entrar observarlas después personas que no tengan la conexión para hacer como un repositorio también virtual digital mi repositorio el repositorio también de la escena de coordinación académica y que coordinación académica también puede estar evidenciando que se está haciendo la formación por favor todos los compañeros coloquemos presentes los que estamos en sesión y como toma de asistencia bueno coloquen presente y después acá que tengo que cambiar aquí en esta línea si yo no quiero hacer una matriz cuadrada que tengo que hacer si no quiero hacer una matriz cuadrada acá estamos definiendo una matriz cuadrada pero si yo no la quisiera definir que hay que cambiar listo un minutico porfa un minutico algo andrés felipe casi casi le pegas casi le pegas andrés felipe a ver compañeros que tenemos que cambiar ahí que tenemos que cambiar porfa a ver rápido rápido un minutico 44 a ver a las 6 y 44 un minuto que tendríamos que cambiar o si es que creen si ya estoy definiendo una variable acá arriba que es columnas si la voy a colocar como n pero de pronto en algún índice la puedo estar colocando entonces la en barro le preferí colocarle como columnas entonces que tengo que cambiar aquí si no la quiero hacer cuadrada ya habíamos hablado esto ya lo habíamos hablado un minuto pasó y todavía no pasó el minuto que hay que cambiar algo así carolina sí señorita carolina tienes razón algo así carolina algo te acercaste un poquito listo y 44 bueno entonces la idea es que ustedes traten de retarse a pensarlo y a dar la solución yo acá les ayudo entonces con lo que una variable que es columnas cierto pues acá vienen las columnas entonces acá que la colocaría columnas y con eso ya esa consta a esa variable que le di columnas y después le asigne un número o sea que ya se volvió una constante le estoy diciendo que la matrix 1 ya no no es cuadrada porque va a tener tres filas por a no mentiras a que tendría que cambiar el valor red tiene tres filas por ocho columnas tres filas por ocho columnas ahí ya está cambiando ahí ya está cambiando listo lo entendemos bien entendimos o no preguntas preguntas compañeros preguntas 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 listo entonces alguien no entendió entonces alguien no entendió bien qué pasa qué pasa qué con esta n o sea me hubiera gustado más bien definirla en este momento no la pensé era con en vez de n colocarle como filas si se lo hubiera colocado filas hubiera sido como más específico entonces si yo acá lo hubiera colocado en vez de n sino filas yo podría estar diciendo que la matriz tiene una variable que se llama filas una variable que se llama columnas y hay ya cambiando esas dos si está fuera filas y está fuera filas por ella ya estar cambiando la matriz para que no sea una matriz que no sea una matriz que cuadrada entonces la matriz que es la matriz que es la matriz que es la matriz que es la matriz que no lo habíamos definido así en el inicio no lo habíamos definido así en el inicio entonces la vuelvo a dejar así como estaba pero cambiando estas dos si la hubiéramos mejor definido si dicen más bien hubiéramos definido una que era in filas y que filas fuera igual al número que quieran y pues ya pueden estar variando y las y columnas de las matrices las podrían estar valiendo ahora pongan atención presten acá esto nos nos abre más los campos si ustedes tienen dos matrices tres matrices pues podemos decir aquí que este sea de matrix 1 y este sea de quien de matrix 1 ganas de lo mismo para chistos van a hacer lo mismo si señor gracias filas matrix 2 y columnas fix 2 si así la había definido si matrix como se llama matrix así se llama matrix bueno entonces así yo ya puedo estar independizando las filas de cada uno y las columnas de cada uno para hacer sumatorias resta multiplicación de matrices indistintamente indistintamente sí solo es que en este caso en este caso cuando la definí con n son matrices cuadradas entonces la matriz es de 8 filas por 8 columnas ahí es de tres filas por tres columnas porque aquí la estamos definiendo como quien como n sí pero en el caso que el profesor diga y se le ocurra no quiero que ustedes me sumen matrices matrices pero que no sean cuadradas pues tratan de definirlo así les queda como mejor vale les queda como mejorcito bien bueno hasta ahí vamos entonces después definíamos la matriz nn la matriz le definía una variable que era número de filas para que el for me corrierá hasta el número de filas y para que el otro for me recorrierá hasta el número de columnas sale vale bien me gustaría inclusive no decir un número de número de filas y número de columnas no sino número de filas matriz 1 y número de columnas matriz 1 queda más específico si ahí me quedo como generalismo eso eso me quedó como general no es mejor específico listo en la variable el siguiente no lo cambié lo dejo lo digo para que ustedes sean más específicos en su política de programación ahora en este este que es va a recorrer las filas y las columnas de matriz 2 sí y acá estamos diciéndole bueno la matriz 2 tiene tantas filas la matriz 2 tiene tantas columnas listo después que digo después que digo se van a sumar las dos matrices sea bueno se va a sumar cada elemento nn nn porque tienen las mismas filas y las mismas columnas y la variable la llamamos en y por eso sí por eso es que le coloque nn de la matriz 1 con su respectivo elemento la matriz 2 se acuerdan que habíamos dicho que las matrices tienen las matrices tienen un determinado y puede sumar una se pueden sumar de una forma a otras de otra se acuerdan que habíamos dicho eso se acuerdan que habíamos dicho que por ejemplo la matriz puede estar constituida así 3 5 6 4 5 6 6 44 5 compañeros el sonido que pasó bueno entonces esta es una matriz y esta era otra matriz vale una matriz y esta era otra matriz y decíamos que hayan tipos diferentes tipos de hacer la operación entonces si ustedes quieren hacer una operación la pueden hacer celda a celda sí o fila columna o columna fila si se puede hacer de varias formas eso es álgebra lineal pero en este momento estamos haciéndose en nuestro programa de celda 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 o sea que acá que tendríamos 53 36 siguiente 5,5 10 siguiente 6 6 12 copa opa 12 siguiente va a ser 4 4 8 siguiente 5 5 10 siguiente 12 12 12 12 que pasó siguiente 4 4 4 y el otro 6 listo celda 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 pero si ustedes tienen una matriz si ustedes tuvieran una matriz que no son cuadradas dado el caso que no fueran cuadradas si no fueran cuadradas por ejemplo si no fueran algo así digamos entonces esto les va a cambiar el resultado les va a cambiar el resultado les va a cambiar el resultado les va a cambiar y tienen que empezar a identificar como la suma matricial que eso viene para otro capítulo para cuando ya estén en la ingeniería si en este capítulo tan sólo vamos a desarrollar cómo hacer ese algoritmo entonces bueno para el algoritmo para el algoritmo acá le estaba diciendo al usuario señor vamos a sumar las matrices una a una celda 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 y que más vamos a hacer aquí y acá estoy diciéndole la suma de las matrices le estoy indicando al usuario vamos a colocar la suma de las matrices que nos va a dar que nos va a dar resulta nos va a dar que algo que va a entrar en una variable que se llama con el resultado de la de la matrix el resultado de la matrix que en este caso tomamos un método es un eso en un método el método el método en este caso el método va a ser una operación que es una operación que es la suma pero yo después les puedo decir no no quiero que sea suma yo después les puedo decir quiero que me hagan la operación multiplicación o después les puedo decir no yo quiero que ustedes me hagan la operación división yo les podría decir no yo quiero que me hagan la operación resta entonces si es así pues ustedes tienen que hacer que tienen que hacer un método distinto no va a ser al matriz sino va a ser sub matrix va a ser mult x y el otro como sería x x esto entendimos eso o hay dudas preguntas 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 compañeros pregunten por favor sin miedo los que ustedes no si no entienden eh como sería en el caso de las tres de la suma de la multiplicación y de la división en el caso de las tres en el caso de las tres entonces miren en main todo lo minimicé listo todo lo que lo acabo de minimizar todo lo acabé de minimizar entonces denme un momentico esto esto todo esto y aquí para abajo es basura no miren esto esto es basura esto no hay nada y esto es basura listo todo esto lo minimizó tenemos cuantos métodos tenemos cuantos métodos y esto se me descachó en en una ahora sí están ahí bien esto se me descachó fue todo esto se me descachó fue en un tap se me descachó esto no lo puedo no porque lo borro bueno no sé cómo quitarle ese tap tenemos dos métodos el método main y tenemos el método suma matrix cierto en el main están ingresando las matrices y están llamando a los métodos que nos hacen la función entonces sí yo quiero que se sumen tengo que llamar a quien al método at matrix lo tengo que llamar al método matrix entonces aquí si yo quiero que se sumen tengo que llamar al método matrix ahora viene la pregunta pues si yo quiero si yo quiero que se que si yo quiero que se resten a quien tengo que llamar a qué método tengo que llamar si yo quiero que se resten a qué método tendría que llamar la resta nos parece decir lo llamamos su matrix pues de acuerdo como a mi estructura son abiertos a hacerlo si quieren colocar esta matriz porque su estructura bueno entonces dónde está ese dónde está ese está aquí o sea que al cerrar la función aquí tendría que hacer el otro si entonces ahí voy a hacer el otro y voy a hacer el otro entonces lo voy a hacer acá vale entonces no se retó bueno entonces tendría que hacer un método igualito a este un método igualito o sea tendría que copiar control se confiar el matriz en la suma matrix pero le cambié el nombre se lo cambió a quién a resta matrix vale se lo cambio esto y pero el corchete y sería idéntico a lo que estamos haciendo idéntico a lo que estamos haciendo pero debe haber un cambio de función en algún lado donde se estén haciendo las operaciones y donde se esté res guardando el resultado de la suma de la de la operación de las matrices en esa variable que se haya definido ahí se debe guardar quién se debe guardar m1 menos m2 y sale para pintura listo ahora si yo quisiera hacer no suma de matrix sino que voy a hacer otra cosa cuál es la otra cosa voy a hacer es mult matrix pues donde se esté haciendo el resultado que hay que hacer multiplicar las matrices entonces la pregunta viene y bueno y entonces si es división que hay que colocar cambiar el nombre vip matrix y acá que había que hacer una división y listo entendieron pero ahí en este en este en este hay que tener en cuenta una copia ojo acá hay que tener en cuenta una cosa acuérdense que cuando ustedes tienen un número 1 dividido entre 0 cuánto da en todo uno ya dividido entre 0 que me ayuda 1 dividido entre 0 cuánto da cuánto da 1 dividido entre 0 ayuden en compañeros pueden interactuar por físico hola escuchan bien si si sale error no porque no 1 dividido entre 0 no se puede ir yo 1 dividido entre 0 no lo puede ir no señor no esto es al revés usted tiene que ir 0 dividido 1 le da 0 pero 1 y 2 0 no le va a dar entonces 0 y vive entre cualquier número la 0 a pero listo bueno perfecto y esto que va a salir ahí error y eso es una pregunta pero si usted va a llamar la división en ese pulistatis do al ser doble no ya tendría que empezar a meterle decimales para dividir pero usted va a empezar a dividir enteros ahí sí porque también puedes en un todo tú puedes meter en un todo también un entero si lo puedes meter perfectamente o puedes meter un 2.0 sí o un 2.1 en un doble cierto y un 2.0 o un 2 para un doble podrías meter eso cierto bien a ver esto me toca hacer me toca hacer con una clase matemática para explicarles qué pasa aquí cuando es 1 y entre 0 sí por ahora sólo por ahora como no hemos visto esa parte matemática la vamos a definir como ustedes dicen error sí entonces cuando hagan ese método de división esto dividan m1 entre m2 pero acá debe haber un condicional acá debe haber un condicional un if que 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 empiece a valorar a evaluar si están dividiendo entre 0 ya que si están dividiendo entre 0 ustedes que tienen que hacer enviar un mensaje y decirles esta operación un imprimir imprimen y deben enviar un mensaje que diga esta operación no se puede hacer yo después cuando llegáramos a ese caso les digo les doy la demostración matemática y lo que exactamente deben colocar en este momento coloquen esta operación no se puede hacer vale si ahora si si fuera entre 0 si no si es otra cosa si es otro caso si fuera un else si es un caso distinto si es un caso distinto pues que hay que hacer ahí sí vamos a hacer la operación ahí sí vamos a hacer la operación ¿listo? ¿listo? bien pero en la división porque en la división hay una cosita complicada que puede llegar un poquito a complicar las cosas vale entonces coloquemos esto todo como entre comentarios esto está comentariado ya ¿no? para la división cuando se llegara a hacer pero el caso era que es una réplica es una réplica de quién va a ser una réplica de la función ¿cuál? ¿de qué método? ¿todo va a ser una réplica de qué método? add matrix ¿todo va a ser una réplica? de ese de add matrix ¿cierto? quitemos esto para que no me salga un error después y no entienda de dónde me está saliendo ese error ¿vale? y aquí yo como acá estoy diciéndole public static double estoy diciéndole que va a devolverse una variable double que es matrix pues yo tengo que retornar algo ¿sí? yo tengo que retornar algo para que no me salga el error debo retornar algo esto no es void debo retornar no sé qué una variable una variable que va a ser una matrix resultado por ejemplo punto y coma y matrix el resultado debe ser de tipo ¿qué? matrix debe estar definida como una matriz con las mismas filas y las mismas columnas que tiene matrix 1 y matrix 2 ¿vale? bien bueno entonces debe definir debe retornar algo estas estas señores esta señorita debe retornar algo bueno bien esto es sub esto es mult y esto es dip pero en este momento estamos en add en este momento estamos en ¿vale? si miran add que es la suma si miran add al final va a retornar algo al final va a retornar algo ¿por qué? porque acá yo le estoy diciendo que el método es estático primero es un método estático y segundo el método me da de volver un elemento de tipo double pero ese double tiene filas y columnas ¿sí? tiene filas y columnas y acá estoy definiendo ese método ¿cómo se llama? esa variable esa variable ¿cómo se llama? se llama resultado que tiene filas y columnas ¿y cuántas filas y columnas tiene? pues tiene la misma cantidad de filas que tiene M1 y la misma cantidad de filas de columnas que tiene M1 ¿se acuerdan que yo les había dicho lo pueden cambiar a M2 o lo pueden cambiar a M2? sí lo podrían cambiar ¿por qué? porque las dos matrices son cuadradas porque las dos matrices son cuadradas porque se está haciendo esta operación esta operación después cuando ustedes estén en algebra lineal tienen que entender bien cómo es este funcionamiento si las matrices no son cuadradas ¿cómo nos va a dar esta final? ¿cómo nos va a dar esta final? para que aquí entiendan la matriz cuántas filas debe tener y cuántas columnas debe tener cuando no es cuadrada cuando no es cuadrada pero como las matrices son cuadradas pueden colocar la definición de M1 y la definición de M2 cualquiera de las dos la podrían colocar filas de M1 y columnas de M1 o filas de M2 y columnas de M2 ¿por qué? porque desde aquí arriba estoy diciendo que van a ser cuadradas y tanto M1 tanto Matrix 1 como Matrix 2 van a tener van a tener la misma cantidad de filas y columnas acá lo estoy diciendo van a tener la misma cantidad de filas y columnas y acá lo estoy diciendo van a tener la misma cantidad de filas y columnas Matrix 2 si yo cambiara esto si yo les diera por ejemplo aquí a Matrix 1 no N no N sino le dijera filas Matrix Matrix 1 y la otra es columnas Matrix 1 si yo la hiciera así ¿cierto? si yo la hiciera así ya cambiaría esto ya cambiaría ya estaría cambiando y esta la podría estar cambiando para que no sea una matriz cuadrada y que las sumas no sean de matrices cuadradas ¿vale? para que lo tengan en cuenta para su futura ingeniería cuando les fue que trabajar esto ¿vale? en este momento son cuadradas en este momento N, N son cuadradas pero si entienden ahí este aspecto que hay que tener en cuenta esta ahí está esta ahí ustedes pueden estar cambiando la matriz para que no sea cuadrada acá pueden estar cambiando matriz 2 para que no sea cuadrada y si cambian eso pues cuando estén en la alfabeto ahora en el lineal van a entender aquí la matriz resultado de cuántas filas y cuántas columnas les va a dar ¿bien? pero entonces eso es para traerla para otro día en este momento voy a sumar dos matrices cuadradas sin importar el número de filas y columnas que sea cuadrada pueden ser 10, 20, 30 ahí lo estoy haciendo como automático tan solo acá le cambian un numerito y ya es cuadrado ¿sí? las dos bien entonces cerremos minimicemos el main minimicemos el main hombre acá no se me animinizo no sé qué le dice minimicemos el main ya está minimizado el main y nos vamos a centrar solo en la suma de las matrices en la suma de las matrices ¿cierto? entonces este es el que hace la operación que este lo deben copiar lo podrían copiar para sub mult división lo podrían copiar ¿listo? entonces en este cuento acá definimos la variable que va a ser retornada miren que acá más adelante van a tener una variable que se va a retornar aquí van a tener la variable que va a ser retornada por eso en la definición del método están diciendo que se va a devolver algo que es de tipo doble se va a devolver algo que es de tipo doble pero que tiene filas y columnas o sea que cuando ustedes definen la variable es una variable que debe ser matrix entonces aquí está filas y columnas ¿vale? entonces acá la estoy definiendo cuántas filas y cuántas columnas debe tener que ya les había dicho cuánto puede ser m1 o m2 ahora hago los ford para recorrer ¿para recorrer quién? para recorrer la variable resultado ¿cierto? para recorrer la variable resultado o sea que aquí en vez de haber colocado esto podría haber hecho algo así como arriba que coloqué esto que coloqué que coloqué esto algo así como esto para acá para esta partecita de abajo entonces acá podría colocar algo así que me diga el ford en el lado de las filas debe recorrer algo ¿hasta dónde? debe recorrer algo ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? hasta número de filas ¿sí? y por acá también podría definir algo para que me recorra algo ¿hasta dónde? hasta el número de columnas ¿vale? y cómo definíamos ese número de filas y número de columnas ¿con qué palabritas? ¿con qué código? ¿con qué código bueno? ¿ahí? ¿con qué código? ¿cuál es la palabra clave para eso? ¿cuál es la palabra clave? el end gracias a ese end puedo saber que la variable resultado ¿sí? tiene cuántas tiene tantas filas acá no estamos diciendo tiene tantas filas la variable resultado y entonces acá también puedo decir tiene tantas columnas la variable resultado pero gracias a quién a ese end si está al principio me está dando me está indicando el número de filas si está con un punto y después o sea antes de eso nos está acompañando tantas filas punto length me va a identificar las columnas ¿sí? entonces este lo copio lo copiaría acá para que me identifique cuántas yo donde lo copié este esto lo copié en otro lado no lo copié ¿dónde era? era aquí acá era ¿listo? bien bueno entonces vamos ahí bien o vamos bien yo estoy repitiendo lo que hicimos la vez pasada ¿cómo vamos? cuénteme bueno compañeros como toma de asistencia quisiera que me digan me dijeran coloquen length si colocan length es que lo entiendo si no colocan length colócame no entiendo por favor para que sepa quienes no están entendiendo y si tengo que hacer otra explicación instru tengo una pregunta cuéntame lo que pasa es que yo vi todas las modificaciones que usted hizo del código para para esa última ejercicio que estamos viendo en este momento y pues no sería bueno como como empezar uno nuevo si no nos toca también borrar lo que llevábamos o no entendía y esa parte me hizo se me hizo un poco como confusa porque es que usted quitó borró montó sí listo pero entonces mira fiber de ahí yo les coloqué unas variables de más pero no las estoy usando esto no se está usando bien entonces lo que ustedes tenían el código de la vez pasada era así lo pueden dejar así no hay problema no hay nada más que hacer ahí esto yo no lo estoy usando no lo estamos usando no lo estoy usando o sea que el código de ustedes debe estar aquí esto y debe estar esto sí pero el resto el resto está igual que la semana pasada sí me entiendes pero esto está igual que la semana pasada esto yo lo faiber instru hola cuéntame hola cómo vas con quién Diana hola Diana cómo vas cuéntame bien instru mejorándome oye Diana ¿estabas enferma? ¿qué tenías? sí señora estuve hospitalizada ay ¿qué pasó Diana? instru lo que me descubrieron es como que es vértigo algo que tengo en los oídos y mantengo borracho eso no sería por el por el golpe de la moto no no señor yo nunca me golpeé la moto o sea nunca me volgué la cabeza me raspé pero nada más eso es un problema de equilibrio en el oído o algo así sí es un problema de equilibrio que tengo en los oídos pero pues me toca primero hacerme exámenes y todo eso no es más pero sí mantengo mantengo mareada y me mandaron la toma un maredor señor un favor cuídate mucho porque o sea puede ser una infección y si esa infección ojo con ese coronavirus si eso nos puede afectar ¿sí? bueno señor claro que sí es mucho cuidado con la salud Diana si no esté saliendo pues un consejo ¿no? porque eso yo no soy enfermero pero eso podría ni médico pero eso podría como que el coronavirus traer algo más más delicado cuídate Diana mucho cuidado ¿vale? bueno señor bueno y yo activé mi micrófono para como explicarle lo que quiere decir Fiverr usted nos pone a hacer un código y usted le va haciendo variables y variables y nosotros nos enredamos usted nos dice no es que aquí no estamos utilizando esta parte y lo comentariamos pero igual nos enredamos por eso apoyo a Fiverr en que iniciemos un proyecto nuevo donde las variables que usted esté haciendo se las podamos ver perdón no sé cuando abramos el proyecto anterior y el nuevo y ya sepamos dónde van ¿sí me hago entender? bueno Diana mira es que es mejor que digamos para cada clase crear un proyecto nuevo porque si usted o sea cada clase es comentando y descomentando y así pues uno se enreda así se enreda uno mucho Miren ¿les parece? si lo dejamos el código como estaba la semana pasada así estaba el código la semana pasada sí instruí empezar uno nuevo porque la verdad yo si no es perdida que embolatada con todo eso para que todo meta y meta y meta cosas ahí y después se enreda uno y lo que dice Luis es cierto descomentariar y comentariar no se enreda es más fácil si creamos un proyecto nuevo vamos a ver el cambio que se le hizo al proyecto nuevo en base al proyecto anterior no sé los compañeros que piensen gracias bueno entonces empecemos un nuevo proyecto va a llamarse este proyecto ¿cómo lo llamamos? proyecto matriz ¿vale? entonces llamémoslo proyecto matriz proyecto matriz 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 o matriz así colóquemoslo como proyecto matriz no tengo ninguno que se llame proyecto matriz listo crear un proyecto en java y ¿qué más acá viene? a ver ¿qué más viene aquí? finish ¿listo? bueno entonces creemos un proyecto matriz después del proyecto matriz ¿qué vamos a hacer? crear un paquete si vamos a hacer un paquete un paquete con el estándar si yo lo coloque en mayúscula si lo coloque en mayúscula no está cumpliendo el estándar entonces los paquete deben ir en minúscula por eso le voy a colocar todo en minúscula proyecto matriz ¿vale? listo proyecto matriz y ahí voy a crear una nueva clase que se va a llamar la clase ¿cómo la vamos a llamar? la olla de mar igual como se llamaba el otro proyecto que era se llamaba clase y un piso vector ¿vale? y vamos a hacer automáticamente el main ¿listo? bien compañeros entonces proyecto matriz clase vector proyecto matriz package proyecto matriz todo en minúscula y ahora si la clase vector c ¿vale? bien listo 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 compañeros bueno quitamos esto y allá está el proyecto en ceros desde ceros ¿vale? bien entonces hoy estamos manejando dos cosas uno que es el main y estamos manejando otro método que es el método add matrix ¿sí o no? entonces estamos manejando el método main y voy a hacer aquí inmediatamente el método add matrix inmediatamente lo estoy haciendo ¿vale? ahí están los dos métodos ¿vale? entonces hagámoslo así ¿bien? ¿listo? ¿correcto? ¿qué les decía entonces? que si van a hacer más métodos que no sean add sino sea resta va a ser otro método que sea sub matrix otro método que va a ser mult matrix otro método que va a ser dip matrix dependiendo si van a ser más funciones que hagan las multiplicaciones las operaciones de suma resta multiplicación división de matrix ¿vale? ¿listo? bueno compañeros ¿cómo vamos ahí? ¿ahí cómo vamos? bien listo ahí ya vamos conectados ahí voy ahí voy me cayó el internet bien listo compañeros entonces aquí el método main y después vamos a hacer otro método que es el que va a ser la función que acá se requiera si yo requiero hacer una función que es suma pues tengo que llamar a este método si yo quiero hacer otra función que es la función resta ¿me están escuchando? sonido compañeros ¿me están escuchando? yo estoy escuchando dentro si quiero hacer otro método que sea la función resta pues tengo que hacerlo por aquí ¿cierto? que va a ser sub pero ¿pero qué? pero lo llamamos en el main si quiero hacer otro método que sea función multiplicación lo hago aquí abajo lo hago aquí abajo va a ser mult y lo llamo ¿desde dónde? ¿lo llamo desde? ¿desde dónde lo llamo? desde el main ahora si yo quisiera hacer otro que sea la división entonces coloco div y lo llamo ¿desde dónde? main desde el main ¿vale? pero todo esto tan solo el único que voy a hacer en este momento es el de qué? el de add ¿vale? el de add bien entonces ya la semana pasada habíamos trabajado un método main que es el mismo que voy a trabajar hoy el mismo de la semana pasada lo voy a trabajar hoy sin cambios se va a dejar igualito así como lo habíamos trabajado la semana pasada igualito lo de la semana pasada lo voy a trabajar aquí igualito ¿sí? entonces lo voy a colocar ahí entonces lo de la semana pasada todo lo que trabajamos la semana pasada igualito de la misma forma ¿sí? el mismo método de la misma forma ya está y entonces ya tenemos nuestro main lo que hicimos la semana pasada está aquí está contenido aquí todo lo de la semana pasada igualito ¿vale? entonces agrandemos esto para que todos lo puedan ver este como lo agrandó ¿qué pasó ahí? ¿por qué no se me agranda? text y ahora sí agrandese agrandete agrandate ¿qué pasa? ahora sí ya ahí quedó grande este es todo el método de la semana pasada de la sesión pasada ¿vale? entonces trabajamos con N para que fueran matrices cuadradas filas columnas filas columnas ¿vale? con este recorriamos las filas las columnas ¿de quién? de matrix 1 con este recorriamos las filas las columnas de matrix 2 acá llamamos les decíamos que íbamos a hacer una suma elemento a elemento ¿sí? y después acá sumo las matrices ¿bien? y acá sumaría las matrices llamando al método ¿ok? add llamando ¿a qué método? al add entonces dejemos esto como más pequeñito para que ustedes puedan verlo identifiquen aquí el método main todo lo de la semana pasada está identificándose el método main ¿vale? entonces lo voy a bajar acá desde el main a ver si alcanza a verse todo no se alcanza a ver todo déjame un poquito más pequeño no no se alcanza a ver todo este es el método ¿vale? desde ahí hasta acá desde ahí hasta acá es el método main todo este es el método main donde se llama donde se a las matrices se identifican se le ingresan los valores de cada casillero de la matriz ¿sí? y aquí al final ¿qué estoy haciendo? y al final le estoy diciéndole al usuario que voy a sumar las matrices de un determinado tipo de forma de un determinado tipo de forma y y estoy llamando al método add matriz quien nos hace la suma de las matrices ¿listo? bueno entonces ya puedo cerrar ya puedo minimizar main ¿puedo minimizar main? sí listo ya arranquemos con add matriz entonces arranquemos con add matriz entonces arranquemos con add matriz bueno el método add matriz como lo habíamos trabajado la sesión pasada primero estaba definiendo una variable una variable que era de tipo resultado y ese resultado es de tipo double matrix que tiene filas y columnas si le estoy colocando resultado pues que es lo más como lo más lógico que es la variable que voy a retornar esa es la variable que yo voy a retornar ¿cierto? esa es la variable que voy a retornar pues entonces retornémosla ahí de una vez ¿sí? esta es la variable que yo voy a retornar esta es la variable que vamos a retornar la que va a ser la operación o sea que en result debería estar haciéndose una operación ¿cierto? en result se va a hacer una operación miren si es la que voy a retornar pues en result así como resumiendo todo el cuento result va a hacer es el que se va a hacer la operación de la suma ¿listo? pero para poder hacer la suma si se acuerdan bien tengo que empezar a recorrer las filas y las columnas tengo que empezar a recorrer las filas y las columnas para poder recorrer las filas y las columnas estoy declarando dos variables uno que es número de filas otro que es número de columnas que nos va a decir cuántas filas tiene y que nos va a decir cuántas columnas tiene quién la matriz resultado cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene quién la matriz resultado ¿listo? entonces para poder hacer bien la suma elemento a elemento elemento a elemento tenemos que hacer un ciclo ¿cierto? y los ciclos ¿con qué los hacemos? con will con do pero en este caso los estamos haciendo es con un ford en este caso los hacemos ¿con quién? con un ford ¿vale? entonces bueno arrancamos con el ford que empieza a recorrer las filas y arrancamos con el ford que arranque recorre las columnas ¿de quién? de la matriz resultado ¿les parece? ¿lo colocamos? coloquemos ¿les parece? coloquemos miren ahí lo coloque y este ford ¿qué va a hacer? este ford va a recorrer las filas recorrer las filas entonces entonces ¿qué? yo necesito podría colocar solo esta variable ahí pero para que ustedes la entiendan y quede mejor comentariado para eso yo coloque acá número de filas para que número de filas identificara e identificara cuántas filas tiene la matriz resultado ¿cuántas filas tiene la matriz resultado? ¿bien? entonces este número de filas es lo mismo que hicimos la clase pasada en vez de este resultado length lo colocaría ahí así ya estoy diciendo bueno el ford me tiene que ir desde cero hasta antes del número total de filas de la matriz resultado y acuérdense que como es una matriz de tipo cuadrado resultado va a tener las mismas filas que tenía matrix 1 y las mismas filas que tenía matrix 2 resultado de tener las mismas columnas que tenía matrix 1 y que tenía matrix 2 matrix 1 se le está asignando a M1 y matrix 2 se le está asignando a M2 ¿bien? ¿bien? bueno ¿puedo seguir? ¿cómo vamos ahí? ¿este quién es? este es este es main y este es matrix entonces compañeros quiero retornar información por favor ¿cómo vamos? bien esto está más entendido ¿sí? ¿listo? ¿listo? ¿bien? pero entonces acuérdense que cada vez arranca un Ford cada vez que arranca un Ford ustedes deben abrir un corchete y deben salir cerrar un corchete cada vez que arrancan un Ford ¿sí? cada vez que arrancamos un Ford cada vez que arrancamos un Ford debe abrir un corchete y debe cerrar un corchete ¿listo? cada vez que arranca un Ford con este Ford estoy recorriendo las filas y ahora con este Ford ¿qué voy a recorrer? las columnas con este Ford voy a recorrer las filas pero ¿de quién? ¿las filas de quién? ¿las filas de quién? de result o sea que con el segundo Ford voy a recorrer las columnas ¿de quién? de result ¿vale? aquí si yo coloqué la variable número de columnas eso disculpe ¿te escuchó? el descanso ¿a qué horas va a ser? ¿qué horas va a ser? ¿qué horas va a ser? ya toca ya entonces denme en dos minutos y salimos a las y 35 ¿les parece? dos minutos ¿sí? ok entonces número de columnas ¿sí? va a ser igual a qué para hallar el número de columnas ¿con qué se hallaba? ¿se acuerdan? con el length pero ¿pero en dónde? con el length pero no en esta primera posición si lo colocara aquí en esta primera posición punto length ahí me está dando el número de las filas ¿sí? si lo coloco en la segunda posición ahí me va a dar el número de qué? columnas ahora pregunto si la matriz no tuviera dos dimensiones ancho y largo si no tuviera tres ancho, largo y profundo pues entonces tendríamos para poder hallar la otra dimensión tendríamos que colocarle que no me la tome ni en las filas que no me la tome ni en las columnas pero que si me la tome ¿en dónde? en la siguiente que es ancho, largo y alto podría ser este alto ¿sí? entonces necesitaríamos otra variable que sea número de filas columnas y alto o podría ser número de ancho, largo y alto van tres dimensiones como la matriz que estamos trabajando es cuadrada de solo dos dimensiones no necesito esto tan solo ahí debe estar ya ahí está bien con esto ya le estoy diciendo no me hague las filas no quiero saber de cuántas filas es lo que quiero saber es de cuántas columnas es ¿bien? de cuántas columnas es entonces el for debería estar compuesto ¿por qué? ¿desde dónde hasta dónde? va a estar compuesto desde j en cero iniciando en cero ¿hasta dónde? hasta el número de columnas ¿listo? ahí está bien ahí está bien entendido como comprendido y está como como ¿qué? como comentariado está comentariado el código también entonces aquí aquí en esa que acabé de hacer se está diciendo cuántas columnas hay cuántas columnas hay esta parte acá nos dice cuántas columnas tiene este elemento y este señor nos dice cuántas filas tiene este elemento la matriz ¿vale? entonces así ya puede estar recorriendo fila a fila columna a columna ¿sí? de la matriz resultado y al igual acuérdense que M1 se le está asignando ¿a quién? Matrix 1 y a M2 se le está asignando ¿quién? Matrix 2 a M1 se le está asignando Matrix 1 y a M2 Matrix 2 ¿para qué? para que al igual fila de M1 se le sume la fila de M2 y llegue y se le asigna a la fila de resultado con la columna de M1 con la columna de M2 y se le asigne a la columna de resultado ahí estamos haciendo la operación con eso se hace la operación con eso solito estamos haciendo la operación que ahí hecha ahí ya queda hecha con eso está quedando hecha la operación de ahí en adelante lo que hay que hacer es que ordenar la matrix y imprimirla pero solo con esto ya estamos haciendo la operación entonces pregunto si yo uy no ya son las y 37 entonces son las y 40 ¿por qué no tomamos el descanso y dejamos el código para los que no lo han copiado por favor? sí instru porque yo estoy como perdida la verdad voy escribe y escribe yo voy escribiendo y quedo atrasada y el descanso porque hay unos que tienen hambrecito muchachos bueno salgamos a descanso y volvemos a las 8 8 y 7 ¿listo? ¿vale? listo ministro gracias listo ministro gracias listo ministro gracias 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 buenas noches compañeros como estamos y me están escuchando alguien me puede retornar información sonido si me escuchan bueno compañeros como habíamos pedido como habíamos pedido como habían pedido ustedes entonces el código se volvió a hacer si se volvió a hacer el proyecto ahí les dejé el código de la del método atmatrix en este momento voy a abrirles un momentico unos dos minutos ahora molesta el método main para que también lo observen instru puse porque en red solo le puso uno j a cual en el red azul abajo en la línea sesenta y siete sesenta y siete uno j no donde a ver espera espera minimizó main donde en qué línea en la en la sesenta y siete uno uno aún allá que yo lo veía como un uno listo listo con la si recorremos las filas y con las juntas recorremos las columnas con la si es del primer ford y con las juntas recorremos las columnas del segundo ford listo con la si recorremos las filas con las juntas recorremos era uno uno y entonces estaba muy muy pequeñito vale no bien como vamos bueno puedo abrir o les dejo hay un momentico más puedo abrir main para como que lo viéramos rápidamente puede abrirlo puede abrirlo listo listo ahí abrimen pero entonces me toca minimizar hacer un zoom mínimo si el main listo este es el main cierto desde aquí entonces voy a bajarlo voy a bajarlo ahí a ver a ver si alcanza a ver todo es el mismo código de la semana pasada no se le ha hecho cambios entonces les parece si le tomo un pantallazo y se los envió al whatsapp se lo envió a a alguien que tenga en el whatsapp voy a tomar un recorte y les voy a enviar esto vale toda esta hasta la línea 32 y se lo envió a quien a ver a quien tenemos por aquí en whatsapp alguien me puede utilizar un un profe en un whatsapp para coloquen quien quien tengo aquí a ustedes nicolás pero nicolás ahorita está en una hackathon quien 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 coloquenme alguien hola profe o profe en el whatsapp listo quien 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 eres tú esa persona quien es listo 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 las dos personas que me enviaron a la profe les envió les envió esto y lo hizo hasta la línea que hasta la línea 26 cierto fue hasta la línea no hasta la línea 32 entonces el siguiente va desde la línea o sea el anterior fue hasta la 32 ah ella la embarré ahí o sea que el siguiente va desde la 32 32 va desde la 32 hasta donde se pueda tomar hasta la 61 32 hasta la 61 hasta la 61 32 hasta la 61 31 entonces 32 hasta la 61 32 hasta la 61 32 hasta la 61 y después desde la 32 hasta la 61 y después ya se acaba el código ya después se acaba el código ya después se acaba el código reenvíenlo al whatsapp de todos por favor reenvíenlo al whatsapp de todos reenvíenlo al whatsapp de todos porfis listo acá yo te envié los tres hasta el que hasta el cual vamos nos vamos hasta hasta este o sea que a ti te falta uno acá a este señor le falta que le envié uno tiene usted hasta la línea 32 hasta la línea 61 y hasta la línea 73 este señor ya tiene este señor tiene 32 61 y 72 listo y luis luis valencia tú tienes a ti te falta enviarte la primera reenvíenme en esto porfa reenvíenme en esto a todos los aprendices al grupo mejor dicho para que todo el grupo lo tenga para que todo el mundo ya la envía y se llaman de al grupo gracias bien bueno entonces vamos a ir cierto listo desde la línea 61 vale listo dale a la orden a la orden desde la línea 61 entonces esperen a ver que se hace desde ahí estamos es recorriendo recorriendo en la matriz la matriz resultado y a a los valores de cada a las celdas de cada a los elementos de la matriz resultado se le están sumando elemento a elemento de las matrices matriz matriz y matriz 2 listo 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 están de acuerdo ahí en esto entonces en consola tienen que entender una cosa que en controlar cuando ustedes imprimen en consola les va a salir todo así de izquierda a derecha y de abajo arriba 12 todo esto lo que estoy imprimiendo en consola así lo estoy imprimiendo siguen así se imprime y después te da un retorno si sea un una línea un baquete un baquete line si se baja la línea y te sigue imprimiendo y te sigue imprimiendo ya que acá seguimos imprimiendo tienen que tener en cuenta que si la matriz m1 está compuesta de 1 2 3 pues tengo que colocar el primer elemento espacio segundo elemento espacio tercer elemento cierto le doy enter y después que los siguientes elementos cuarto espacio quinto espacio sexto los elementos de la matriz 17 espacio 8 espacio 9 así es que debería imprimir entonces ustedes van a imprimir la matriz 2 que tienen que hacer ahí que van a imprimir en la matriz 2 que deberíamos hacer si vamos a imprimir la matriz 2 acuerden que la matriz 2 va a ir pegada a la matriz 1 o sea que la primera fila de la matriz 1 va a estar pegada con la primera fila de la matriz 2 entonces si quiero imprimir los valores de la primera fila de la matriz 1 acá debería darle como un par de espacios un tab o dos tab y ahí imprimir los valores de la trix 2 pero en la primera fila o sea que digamos que sea 9 8 7 9 espacio 8 espacio 7 pero si observan en la consola se está imprimiendo todo esto en la primera fila se está imprimiendo todo en la primera fila o sea que si yo quiero imprimir los segundos valores de la segunda fila de la matriz entonces que tenía que colocar ahí y tengo que colocar en la segunda fila de controla los valores de la segunda fila de la matriz 2 que van a ser 9 8 7 6 5 y 4 si entendieron ahí si entendieron como la consola imprime todo de izquierda a derecha la imprime un hola por ejemplo hola punto miren que lo está imprimiendo si esa fuera la consola la constelar les imprime de izquierda a derecha primero izquierda a derecha después para de izquierda derecha y después baja de izquierda a derecha y después baja la izquierda a derecha y después baja la izquierda a derecha y después baja por eso tenemos que softly primero la fila de los valores de matrix 1 después la fila 1 de los valores de la matrix 2 y después que tendríamos que imprimir tendríamos que imprimir después la fila 1 de los valores de la matriz resultado es decir 1 más 9 da 10 2 más 8 da 10 3 más 7 da 10 ya que tengo que imprimir primero que el elemento 1 de la matriz 1 el elemento 2 de la matriz 1 el elemento 3 de la matriz 1 esto hace en parte de la primera fila de esa matriz pero después tengo que imprimir en consola el siguiente elemento el primer elemento de la matriz 2 después el elemento 2 de la matriz 2 después el elemento 3 de la matriz 3 y después tengo que imprimir que el elemento 1 de resultado el elemento 2 de resultados y el elemento 3 de resultados si entendimos porque la consola imprime de izquierda a derecha y escribe todo de izquierda a derecha me están escuchando alguien que me retorne comunicación que quiero decir aquí que en consola vamos a imprimir en consola se escribe todo de izquierda a derecha se escribe todo de izquierda a derecha se escribe todo de izquierda a derecha si como se escribe todo izquierda a y quiero que se coloque la matriz ordenada la matriz 1 tengo todo igual tiene abierto el sonido entonces si ustedes tienen la fila 1 de la matrix 1 pues es lo primero que debemos imprimir en consola tenemos que imprimir la fila 1 de la matrix 2 en consola y la fila 1 de la matrix 2 en consola porque todo en la consola se escribe de izquierda a derecha de izquierda a derecha y eso es baja de izquierda a derecha de izquierda a derecha después va por esto tenemos que imprimir primero los elementos de la primera fila sean de matrix 1 sean de matrix 2 o sean de fila 1 vale siendo así quien no entendió eso escríbanme en él en el whatsapp en el chat de mitz quien no entendió esto o hable quien no entendió ahora si entendieron esto con lo que si lo entendieron con lo que en consola por favor y como una toma de asistencia virtual dinámica bueno como creo que entendieron eso coloquen consola si lo entendieron y si no lo entendí y expresen lo escriban si no pueden expresarlo si no pueden hablar si no tienen micrófono ah ya acabaron lo de hoy nico qué bueno que pero ahorita me cuentas vale cómo te fue por allá en esa jacatón ahorita me cuentas cómo te fue en la jacatón vale bien entonces acuérdense que en consola escribe de dónde a dónde izquierda a derecha escribe de izquierda a derecha por esto vamos a ordenar todos los elementos que hay en la primera fila sea de matrix 1 sea de matrix 2 o sea de resultado entonces ahí voy a empezar a ordenar con esto voy a empezar a ordenar que lo primero que vamos a hacer como dije que vamos a ordenarlo entonces voy a empezar a recorrer los elementos que están en la primera fila en la primera fila de que matriz cuál es como la en orden jerárquico quién es la que va a mandar aquí pues la matrix 1 para la consola la matrix 1 es como que la que la que va a mandar la que va a decir las pilas se van a poner primero aquí entonces voy a recorrer primero lo que está en matrix 1 entonces voy a recorrer lo que está en matrix 1 se acuerdan con el for si con el formamos a recorrer lo que está en la matrix 1 porque es la primera fila el que se debe recorrer la primera que fila recorrer entonces ahí arrancó con un entero a mí me gusta más bien diferenciar todos los índices que sean distintos índices para distintos port pero pues en este caso para hacer más simplificado los voy a dejar con los mismos índices si entonces ahí estoy voy a recorrer la primera fila de la primera matrix la primera fila de la primera matrix la primera fila de la primera matrix entonces la primera fila de la primera matrix se recorre hola acá se recorre o ni menor menor que quien que la más bueno donde llega la matriz una la matriz 1 venga esto lo disminuimos la matriz 1 a m 1 cierto entonces ahí debo decirle cuál es el máximo tope de la fila m 1 punto leen esto m 1 punto leen hasta y que tiene que hacer tiene que seguir contando tiene que seguir contando bueno ahí estoy recorriendo la fila de la primera matrix como decíamos estamos recorriendo esta fila para ordenarlos imprimir los para ordenar e imprimirlos entonces que hay que hacer pues faltaría que faltaría imprimir imprimir quien la primera matrix imprimir quien la primera matrix pues imprimamos la primera matriz les parece entonces hay que faltaría que sería que habré que hacer que me paso ahí listo ahora sí entonces vamos a imprimir punto print ahora la des pregunta la cosa si le colocara print ln que me va a hacer si colocó el ln que me va a hacer yo estoy imprimiendo algo digamos que a imprimir o no imprime los ahí está bien consola lo imprimir y si le colocó el ln me va a hacer una línea me baja la línea o sea que se me daña la matriz si yo lo hago con él ln se me bajó la matriz se me baja la matriz o sea que no puedo hacer esto no le puedo colocar ln que se me baje la siguiente línea no no se puede hacer no se puede hacer entonces lo que hacemos es darle un system punto out print imprimimos imprimimos que quedamos con un espacio ahí y vamos a imprimir ahí quien lo que lleve la matriz 1 puede ser que en m1 se había asignado matrix 1 entonces en m1 lo que llevemos en m1 de la de la fila de la primera fila lo que se va a imprimir ahí o sea que para esto tenemos que estarle diciendo sí diciendo que diciendo que lo que vaya llevando en fila lo que vaya llevando en fila entonces imprimimos lo que vaya llevando en fila lo que vaya llevando en fila listo lo que nos vaya llevando en fila lo imprimimos ahora ahora que hay que hacer ahora hay que hacer es que tenemos que recorrer también las columnas y decirle que es en la primera columna y después en la segunda columna pero en la primera fila después en la tercera columna pero en la primera fila de m1 o sea que para esto con que lo vamos a hacer con otro por con otro por vamos a recorrer que las filas que tiene quien las filas que tiene m1 las filas que tiene m1 o sea las no mentiras estoy expresándome mal ahí vamos a recorrer las columnas que tiene m1 con ese sector por vamos a recorrer las columnas que tiene m1 entonces empezamos con la una cero hasta máximo donde hasta donde cuál va a ser el toque el toque va a ser cuál nuestro toque va a ser hasta dónde hasta m1 sin importar la fila sin importar la fila llegue hasta la columna lento listo en que me lo hace de manera automática tanto lo le toco con la e l y hay mejor momento de manualidad automática antes ya no listo ahí sí ya punto l entonces pedí m1 pero punto l y ahí ya me lo hace de manera automática lenta o sea que la fila no me interesa ahí la fila le está recorriendo arriba la primera fila la primera fila de pero lo que sí me tiene que estar aumentando son las columnas o sea que este elemento de la primera fila de la matriz 1 me lo está imprimiendo después aumenta la columna 2 pero de la misma fila en m1 después aumenta la columna siguiente de la primera fila en m1 ya que ya no te imprimió estos tres iniciales ahí ya me los imprimió con esto si ahora le estoy diciendo que se me vaya hasta la columna máxima de quien m1 para la columna máxima pero ahí nos falta una cosita sólo una cosa que es decirle que las columnas vayan aumentando bien entonces acuérdense en el ford siempre viene con que con un corchete que era un corchet este listo y el tap que siempre me gusta respetar vale ahora sigue diciendo ah bueno con este primero ford estoy recorriendo las filas sí pero que empieza a jerarquizar el que está mandando la parada quién es el que está mandando la para es matrix 1 y ama yo no tengo que empezar a aumentar son las columnas aumento las columnas listo ahí aumente las columnas hasta acá hasta aquí hasta aquí sin salirme del ford que me está recorriendo las filas de matrix 1 sin salirme del ford que me recorren las matriz las filas de matrix 1 qué tengo que hacer tengo que empezar a imprimir la primera columna que tiene quién la primera columna que tiene quién la primera columna que tiene que en x2 este después la segunda columna que tiene mantritos después la segunda columna que tiene matriz 2 sí entonces con esto estamos corriendo las columnas de quien matrix 1 entonces necesito hacer ahora otro ford que me recorra a quien necesito hacer ahora dentro del ford que manda la parada este señor es el que manda la parada es el señor que manda la parada en las filas de matrix 1 dentro de ese tengo que empezar a recorrer quién a recorrer las columnas que está aumentando matriz 2 tengo que empezar a mostrar matriz 2 entonces les parece si copiamos lo mismo que estábamos haciendo para recorrer las columnas de matriz 1 pues copiamos los para recorrer las más columnas de la matriz 2 de la matriz 2 o sea que ya estoy diciendo de la matriz que 2 de la matriz 2 no la matriz 1 cogí copia este mismo ford cogí copia el mismo ford miren lo cogido copia porque con éste recorro las columnas de matriz 1 recorrí esta columna recorrí esta columna y esta columna ahora tengo que recorrer la columna de matriz 2 entonces cojo el mismo ford lo copio pero no estoy recorriendo y es m1 tengo que recorrer la m2 y ahí a mostrar a quien hay miedo aquí acá estoy mostrando que estoy mostrando acá entre y acá me imprimo las columnas de la matriz m1 y abajo imprimo las columnas de la matriz bien 2 con lo mismo miren el mismo cuento con el ford el mismo cuento hasta el mismo índice para mí yo yo creo que debería ser mejor cada ford con un índice distinto cada ford con un índice distinto pero pues bueno en este caso lo estoy estoy haciendo así como para hacerlo más sencillo cuando entendamos esto en sus políticas de programación deberían estar tomando un índice diferente para cada ford un índice diferente para cada ford vale pero este jota no me va a molestar con este juego entonces aquí este juego ya no me va a molestar con este jota bien bueno listo con esto estoy imprimiendo las columnas de matriz 2 con esto estoy imprimido las columnas de matriz 1 que me falta por imprimir quien falta por imprimir ir en este recitado quien falta por imprimir acá estará la matriz resultado entonces en la matriz resultado tenen acá como un tapcito para que quede bien 4 más 6 con toda la 10 5 más 5 da 10 6 más 4 da 10 bueno desafortunadamente los números que coloque siempre como que ganar 10 10 7 más 3 me da 10 8 más 2 me da 10 y 9 más 1 me da 10 desafortunadamente y que si no nos tocaría cambiar todos estos elementos no que fuera inversa esta matriz sino miren que es inversa a que es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y este 9 8 7 6 5 4 3 2 1 por eso me dan todos 10 debería cambiar estos valores y no quiero que sean 10 vale lo hacemos este es el ejemplo no es como está quedando en la consola en la consola todo se imprime de izquierda a derecha de izquierda a derecha por eso me toca imprimir primero la fila 1 de la matriz 1 me toca después imprimir la fila 1 de la matriz 2 después me toca imprimir toda la fila 1 de la quien de quien acá quien es este señor este señor quien es quien es este este quien es este señor quien es este señor resultado o sea que eso también me toca hacer la misma operación me tocaría hacer como la misma operación entonces cuál es la misma operación cojo y copia el mismo ford o copia donde o copia abajo 1 2 acá abajo ahí lo copia y me va a recorrer las columnas entonces imprimo las columnas pero de quien de la matriz que matriz de que matriz resulta de la matriz resultado entonces voy a imprimir las columnas de la matriz resultado o sea que las columnas son las que tienen que estar variando pero de quien no de m1 no de m2 sino de este señor sino de este señor resultado imprimo resultado en la posición que bueno aquí si está acá falta algo en la posición que entonces m1 está recorriendo las filas aquí en este ford pero nos falta que recorran las que las columnas las j m1 este señor de abajo m2 está recorriendo las filas pero nos falta que recorra quien las columnas o sea que este señor resultado está recorriendo las filas pero nos falta que recorran las columnas ven con solo este ford cogí y lo copié tres veces otra vez lo vuelvo a hacer bajo todo esto y lo copié tres veces dos veces una y dos lo copié dos veces y que cambie no cambie o sea cambie este m1 ya que no sea en m1 sino acá m2 y acá resultado y listo ahí ya estoy recorriendo las columnas de matriz 1 de matriz 2 y de resultado de esta forma bien entonces vamos un despacio hasta ahí hasta ahí vamos hasta ahí no más no más entonces ya imprimí esto ya imprimí esto ya no hagámoslo con el de abajo ya imprimí este ya imprimí este y ya imprimí este que son quienes matriz 1 como este es consola todo se escribe de izquierda a derecha pues después tengo que imprimir ¿quién? tengo que imprimir el primer elemento de la fila de matriz 2 tengo que imprimir el segundo elemento de la fila de matriz 2 tengo que imprimir el último elemento de la fila 1 de matriz 2 y después ¿quién? tengo que imprimir resultado del primer elemento la fila 1 de matriz de resultado ¿sí? el resultado de la matriz de resultado donde está colocando las sumas después tengo que imprimir el segundo elemento de la fila 1 de la matriz resultado y después tengo que colocar el tercer elemento de la fila 1 ¿sí? de la matriz resultado bueno ya acá ya con esto con estos dos cositos con todos estos tres Ford estamos recorriendo todo mandando ¿quién? jerarquizando ¿quién? el Ford jerarquiza es el de la matriz 1 porque este señor me dice este señor me dice desde aquí se empiezan las líneas de las filas en consola desde aquí se empiezan las líneas de las filas en consola o sea que esta matriz 1 la que va debe jerarquizar la que debe tener el planteamiento más importante a recorrer las filas es el que nos debe recorrer las filas es el que nos dice estamos en tal fila pasamos a la siguiente fila estamos en tal fila pasamos a la siguiente fila estamos en tal fila pasamos a la siguiente fila este es el Ford que debe ser importante ¿bien? ese es el Ford que más jerarquiza con este Ford este este Ford que está haciendo este Ford es el que da la prioridad a la prioridad jerarquiza el movimiento de las pilas este foro ¿bien? ¿listo? bueno, dudas dudas, por favor lo que pasa es que hay algo muy importante y la cuestión es que usted ha llevado a cabo el ejercicio tal cual como usted lo piensa, la lógica y la estructuración, pero llevarle el ritmo pues también cuesta un poco porque pues uno tiene que ir haciendo la copia digitando, usted baja, sube entonces pues realmente yo decidí suspender un momento y prestarle la mayor atención a lo que usted está explicando para ver el video después y ya hacer el código pero no podía llevar el mismo ritmo de poder hacer en el movimiento en cuanto a eso un precio listo bueno, me parece bien claro, me parece bien porque así entonces yo al finalizar ya al finalizar el video ya está todo el código ya está todo el código tú estás poniendo atención y ya al finalizar lo que haces es copiar solo un código sí, es otra otra buena metodología me parece muy buena mejor Fiber inclusive me parece mejor estás poniendo atención a lo que estoy diciendo y ya al finalizar cuando esté todo el código lo imprimes sí perfecto me parece muy bien esa metodología bien, sí excelente muy buena bien compañeros entonces bueno si es así con este Ford recorría las columnas ¿de quién? de la Matrix 1 con este Ford recorría las columnas ¿de quién? de Matrix 2 y con este Ford recorría las columnas ¿de quién? de Matrix resultado ¿sí? o sea que ahí yo ya podría hasta imprimir corramos el ejercicio ¿les parece? podríamos correr el ejercicio a ver qué pasa ¿les parece o no les parece? corramos el ejercicio listo ahí voy a correr el ejercicio entonces acuérdense que en el método ad Matrix está devolviendo una Matrix de tipo Double de tipo Double por eso acá le digo que es estático y que va a retornar algo de tipo Double y acá estoy diciéndole ¿a quién voy a retornar? bueno acá le estoy definiéndola acá estoy definiendo esa Matrix que es el resultado de tipo Double con las mismas filas y columnas que están expresándose acá y acá le estoy diciendo cuántas filas y columnas tiene debe tener resultado que son las mismas filas y columnas que tiene M1 y M2 y M1 y M2 vienen ¿de quién? de Matrix 1 y Matrix 2 bueno hasta ahí y aquí en este return de abajo les digo retórneme resultado por eso acá digo retórneme resultado por esto este resultado que está ahí este por eso este resultado me cumple con la condición inicial que les dije que a él le indiqué en la configuración del método le estoy configurando mire voy a retornar una variable que es de tipo Double Matrix ah listo es de tipo Double Matrix y ¿quién retorna? retorna resultado y resultado ¿quién es? resultado es una variable que se definió de tipo Double Matrix mire cumple con la definición con la definición que se le está diciendo aquí que debe ser Double tipo Matrix listo ahí está cumpliéndola y retorna resultado ¿por qué resultado? porque resultado es la suma de las matrices ¿bien? resultado de la suma de las matrices entonces en consola acuérdense en que consola va a imprimir así de izquierda a derecha jerarquizándose y tomando importancia orden de importancia la fila la primera este elemento este primer elemento lo que hay aquí lo que hay aquí es el que va a mandar todo el que va a decir se va a imprimir así este elemento es el que nos dice se debe imprimir así ¿sí? se debe imprimir así Insu de pena interrumpirlo lo que pasa es que me va a desconectar porque estoy mareada en este momento y necesito parar entonces pues igual ya prácticamente estoy en toda su clase yo termino de ver el video cuando usted lo monte ¿sí? listo vale tranquilo bueno compañeros que descansen gracias Insu dale bueno hasta mañana gracias que descansen buenas bendiciones buena salud bien mucha salud mucha salud amén muchas gracias bueno así que era el cuento les estaba diciendo que lo íbamos ¿a qué? a correr ¿cierto? entonces les parece si allá lo corro entonces lo voy a correr entonces ya tenemos el main voy a minimizar ad matrix lo voy a minimizar ahí están minimizados los dos dentro ahí hay código acuérdense que este se comunica con este ¿por medio de quién? por medio de este señor abajo que está retornando resultado retornar resultado y a quién se lo envía se lo envía al main se lo envía por aquí 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 estamos diciendo llámeme a add matrix llámeme a add matrix al método que estamos colocando abajo envíeme matrix 1 y matrix 2 y matrix 1 se le asigna a m1 matrix 2 se le asigna a m2 ¿listo? y lo que este señor me retorne o sea que ¿quién retorna? ¿retorna a quién? resultado asígnemelo ¿a quién? asígnemelo a resultado de matrix asígnemelo a resultado de matrix ¿vale? y eso es lo que vamos a imprimir veamos a ver qué pasa veamos a ver qué pasa ¿vale? ahí están los dos métodos control F11 control F11 y ya acá bueno arrancamos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ¿listo? matrix 2 para que sea más rápido 1 1 1 ahí va la primera fila 2 2 2 va la segunda fila 3 3 3 va la tercera fila enter te van a sumar las matrices elemento a elemento la suma de las matrices da ¿qué pasó ahí? hasta ahí vamos bien pero acá de ahí en adelante pasó algo no está imprimiéndolo no está imprimiéndolo y dónde se da la donde se imprime donde se está imprimiendo se imprime en el main o sea que ahí debo tener algo oculto ahí hay algo oculto porque no me está imprimiendo ¿sí? no está imprimiendo venga a ver qué pasó aquí ¿por qué no me está imprimiendo? ahí no me está imprimiendo la matriz no me está imprimiendo el for for acá llamo lo envío al resultado matrix y aquí es donde no me está imprimiendo ese cuento no está imprimiendo ¿por qué? a ver un momento a ver double resultado matrix que es donde va a retornar matrix 1 y matrix 2 y después de ahí después de ahí cojo y le doy resulting matrix ¿por qué no me está imprimiendo? creo que es como error del programa de cripte fotón voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir ¿listo? entonces lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir entonces déjenme aquí lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir el que hicimos se llamaba proyecto matrix ¿sí o no? entonces es este proyecto matrix aquí es este es todo el que estamos corriendo y ahí sí ya lo voy a correr ya vamos a ver qué pasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 listo bueno ahí ya imprimió listo ahí ya imprimió ¿lo ven? imprimió bien hasta dónde entonces imprimió bien la matrix 1 imprimió bien la matrix 2 ¿se acuerdan que era 1 1? imprimió bien la matrix 2 imprimió bien ¿quién? imprimió bien el resultado no 1 más 1 2 2 más 1 3 3 más 1 4 o sea que vamos bien hasta acá lo que hemos hecho hasta ahí vamos bien hasta ahí vamos bien de aquí en adelante hay que arreglar todo esto para que baje la línea acá tenemos que bajar la línea ¿les parece? de aquí en adelante hay que bajar la línea de aquí en adelante hay que bajar la línea pero desde aquí hasta aquí está bien lo que habíamos dicho entonces habíamos dicho va a imprimir el primer elemento de la matrix 1 va a imprimir el elemento 1 de la matrix 2 va a imprimir el elemento 1 de la matrix 1 después va a imprimir el elemento 1 de la matrix 2 Después va a imprimir el elemento 1 de la matriz El elemento 2 de la matriz 2 Después va a imprimir el elemento 3 de la matriz 3 Después va a imprimir el elemento 1 de quién? De la matriz resultado Después va a imprimir el elemento 2 de la matriz resultado Y después va a imprimir el elemento 3 de la matriz resultado ¿Y es el punto 0? Porque es double Sí, porque estamos tratándolo, trabajándolo como double y dos decimales te acuerdas si quieres trabajar lo sin el 0 sin el punto algo trabajarlo como como entero y si lo trabajas como flotante también nos trabajaría con eso bueno desde aquí hasta aquí yo creo que desde aquí hasta aquí está bien lo que le hemos dicho que haga ahora está así de aquí aquí esto si no le entiendo esta vaina si no le entiendo por esto si la verdad no lo entiendo tendríamos que mirar qué es esto es por la impresión con la impresión sí bueno esa es así no la entiendo eso tocaría el lado del metro para imprimir una matriz por el método de imprimir matriz bueno bien porque aquí hasta dónde vamos bien hasta dónde vamos bien vamos hasta hasta aquí hasta ahí vamos bien de aquí en adelante que tenemos que hacer esto de aquí está la primera matriz de la primera matriz de la segunda fila esta es la matrix 2 de la segunda fila y entonces entonces desde aquí 1 2 3 1 2 3 1 2 hasta aquí tendríamos que bajar esto a la siguiente línea y desde aquí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 hasta aquí tendríamos que bajar esto a la siguiente línea para que quede ordenado les parece sí o no y después tenemos que entonces hacerle caso al nicolás de dónde sale bien bueno entonces cerremos esto cerremos esto y íbamos donde íbamos en esto démosle un tiempo acá yo creo que les compartí a ustedes ahorita el pantallazo hasta acá hasta qué línea les compartí el pantallazo compañeros me ayudan ahí hasta qué línea les compartimos el pantallazo en whatsapp se los compartimos o no 69 hasta las 69 entonces de las 69 abajo tengo que compartirles desde aquí abajo bien bueno como veían aquí en en donde estábamos como veíamos en él en el código donde está donde está yo lo cerré donde está la el código de ejecución se acuerdan que él nos está imprimiendo todo seguido todo seguido si se acuerdan yo como que lo cerré pero en un momento yo lo cerré si yo lo cerré cierto la consola la cerré estaba imprimiendo nos todo como de esta forma pongan atención imprimió todo como de esta siguiente forma imprimió todo así y este el que está abajo también lo imprimió así todo lo imprimió así y acá abajo había un código basura que ahorita hay que arreglarlo acá había como un código basura instru creo que le falta el el l n en el pin para darle el salto de sí señor si tienes quién es andrés tú eres andrés o luís santiago santiago perfecto luís sí señor tiene razón y donde santiago y donde pongo esa primaria l n en el sistema punto punto print en cual en este se tiene en este o en este seguro sí señor bueno pon atención si yo pongo este l n ahí sí que me va a hacer me va a hacer me va a hacer que tú imprimiste bieneste imprimiste bien este imprimiste bien este imprimiste bienes y imprimiste hola ay queと que imprimiste bienes imprimiste bien este pero imprimiste este y tan pronto imprimos este tan pronto imprima este que es de resultado tan pronto imprima este vas a dar un salto de línea pasarle un salto de línea o sea que éste era la columna 2 de la fila 1 aquí hay no al system print ln ahí no va pero estás aproximándote si la estás pensando bien dónde va el system punto out print ln dónde va ahí no va pero si necesitas meter un print ln donde un bajo un astro ln te parece si lo metemos por aquí me permiten meterlo ahí si lo metemos aquí lo metemos aquí hagamos hagamos la secuencia imprimimos éste imprimimos este imprimimos este con el print siempre se imprime a mano derecha imprimen a mano derecha imprimimos este imprimimos este imprimimosés después imprimió resultado después imprimo resultado después imprimo resultado y ahí se me sale del ford de resultado que me sale el ford de resultado y hay que y hay que en este pedacito que allá le meto el ln váyase abajo ya le estoy diciendo bote para abajo váyase abajo esto ya le digo bote hacia abajo vale lo corremos esta parte ahorita nicolas me ayudas con esa basura lo corremos entonces control este o corro lo voy a correr yo como tengo ese este fotón el último este que presenta un problema lo cierro vuelvo y lo abro y lo voy a correr le doy la última revisión no tengo errores por ahí no tengo errores miro acá si tengo errores no hay no hay aparecen cositas en amarillo que me dicen que hay algo que no le estoy utilizando bueno pero no hay errores y si hay errores trabajo no hay errores y lo arrancó contra el f1 contra el f11 entonces arrancó otra vez la matriz entonces la matriz como era era 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yo le dije lo empecé a determinar como por orden de filas de la matriz 2 entonces 11 11 11 11 12 12 12 13 33 listo vamos saliendo desde ahí todos atentos 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 enter listo se fue lente entonces se asuma la matriz bueno como vamos a hacer la sumatoria de la matriz de elemento elemento vamos a sumar tipo elemento elementos y celda celda acá le están diciendo cómo van a hacer el tipo de operación cómo se va a hacer el tipo de operación para la operación en las matices bien y la suma de las matrices que nos va a dar claro que esto quedó como muy pegado a mí no me gustó tampoco así esto quedó como muy muy pegado todo entonces primer elemento de la fila de la matriz son segundo elemento de la matriz 1 tercer elemento de la matriz 1 acuérdense que como esto imprime de izquierda a derecha pues llegó quien el primer elemento de quien de la matriz 2 después quien el segundo elemento de quien de la matriz 2 después el tercer elemento de quién de quién ayúdenme ahí que me ayuda este elemento de quién es ayúdenme compañeros me hacen un favor pueden colocar presente bien entonces este elemento cuál es todos por favor me pueden colocar este elemento quién es este elemento cuál es este elemento hace parte de que matriz la resultado matriz 1 o matriz 2 estos tres serán de matriz 1 no 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 este 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 señor este que estoy tocando este es de quien de que matriz esto es de la matriz que mira lo que está 1 32 y señores sí señores gracias exacto sí señores o sea que este es el elemento resultado es el elemento resultado primero de la matriz de la matriz resultado de la suma de matriz 1 más matriz 2 3 más 1 da 4 2 2 más 1 da 3 1 1 1 más 1 2 listo y aquí en este pedazo ahí donde está mi cursor santiago no santiago me dijo que colocamos el no creo que tú me dijiste que colocamos un pin ln aquí si si colocábamos el pin ln aquí lo que pasaba es que este 3 se me bajaba si entonces por eso te dije no el pin ln no lo coloquemos ahí coloquemos lea afuera de este ford porque si lo colocas afuera del ford aquí en este pedazo en este pedazo que estoy señalando aquí si lo colocas ahí el ln pues va a bajar la línea imprimes y colocas de fuera del ford el ln y bajas imprimes la siguiente línea vale ahora hay una cosa que si no me gusta es que esto está quedando como muy pegado no se está diferenciando la matriz 1 de la matriz 2 de la matriz 3 y el resultado no sé no se diferencia cierto ahí no yo no estoy diferenciando de eso yo no lo estoy diferenciando entonces me gustaría como colocarle pronto entre estos tres colocarle un suma acá colocarle un suma y acá colocarle un igual para que se me diferencien las matrices me gustaría como colocar esto para que queden abiertas todas las matrices vale para que queden así algo así para que queden algo así ya coloquemos un más y después a que me salió si se me salió a lo hola y acá coloquemos un igual yo no sé bueno ya que lo que hemos unido a no no puedo colocar el más porque me lo toma como fórmula entonces un suma y acá coloquemos un igual pero en símbolos para que como que se diferencian se diferencian listo y para que así podamos diferenciar esto que nos quede como bonito con un suma igual listo les parece entonces tan solo es colocar un suma y colocar un igual no es más es colocar un suma y colocar un igual entonces para esto el suma donde se coloca el suma se coloca en la matrix el suma se coloca en la matrix yo diría que en la matrix 2 sí entonces bueno primero definamos como una 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 variable que se llame definamos una variable que se llame de tipo chart si denominada plus plus que es luces es más y con el símbolo que con el símbolo pues que quiero colocar que es el más vale esto bueno ahí ya tengo plus que plus es quien es el símbolo más el símbolo más que quiero colocar la consulta ya las perdi quiero colocar diferenciando me quien diferenciando me este señor diferenciando me estos señores si entonces que por aquí se coloque un más quiero colocar aquí quiero colocar aquí acá un más vale ahí quiero colocar un más hay quiero colocar aquí un más y por aquí quiero colocar un igual para que se abran para que se me abran las matrices sino que en todas como pegada entonces definí una matriz una una variable que se llama plus la definí bueno está definida y ahora qué pues entonces acá está la suma cuál es la suma de las variables a ver cuál es la suma ah no pero es que esto es en el main señores que pena esto es en el main ahí no va esto es el main pero perdón aquí no a esta vaina esto es en donde el main terremolo el main no tiene que meterse en el main eso tiene que seguir es en la matrix entonces esto tiene que acá colocarse el elemento que estamos trabajando sobre el método de matrix entonces viene plus ahí colocamos el plus acá viene la suma ahí que me están sumando acá estoy recorriendo los estoy recorriendo la matriz 1 la matriz 2 y después estoy dándole el salto de línea pero yo quiero colocar quiero colocar el símbolo marx es después de la matrix 1 sí entonces después de la matrix 1 pero lo quiero colocar no en la columna inicial sino en la segunda no no en la fila 1 sino en la segunda fila quiero colocar este elemento entonces no lo voy a colocar aquí no lo voy a recorrer colocar cuando corre corren las alumnas de la matriz 1 si no lo voy a colocar aquí aquí es donde yo lo quiero colocar vale entonces sería hacer un distinto punto out punto print solo el principio le meto el lm colocó el más y abajo me empieza a seguir colocando las cosas entonces el lm el ln no me sirve vale solo existen punto print y los paréntesis ya llegan los paréntesis paréntesis de que que vamos a meter ahí algo y hay que voy a meter voy a meter a la variable a la variedad de que me tiene el símbolo y la variable se llama plus y esto la variable se llama luz y después si voy a meterle otro espacio para que se abra como que se abra más la matriz y para que se abra más la matriz y esto este lo coloqué entre donde esto es como para abrir la matriz 1 de la matriz y los estoy abriendo que hay lo que estoy abriendo vale bueno como les había dicho no quiero que me lo coloquen en la primera columna sino en la columna inicial no sino en la siguiente columna si no quiero que me lo haga en la primera columna sino en la siguiente entonces allá estoy colocando una condición no quiero estoy condicionando lo a que no sea en la primera fila sino en la segunda fila estoy condicionando lo le estoy diciendo el más no quiero colocarlo acá no lo quiero colocar ahí lo quiero colocar acá otra cosa así sería si lo quiero colocar acá o acá donde lo quiero colocar en la mitad vale si lo quiero colocar en la mitad estoy estoy bien en lo que estoy diciendo condicionando estoy condicionando la cosa entonces tengo que meter un que un ivo tengo que meter un ivo que me diga que que no sea en la primera fila a quien era el que recorría las filas este fort este fort y el que las mandaba era el y este y de quien de m1 entonces ahí tengo que decirle que no sea en la primera fila entonces si m1 que no sea en la primera fila ese no es divisible por dos debe ser divisible con dos cierto la segunda secuencia en la segunda secuencia no en la primera secuencia no en esta secuencia de esta fila sino en la segunda secuencia se debería ser como un divisible entonces si m1 con lo que vaya recorriendo bien con lo que vaya recorriendo la fila es divisible pero si es divisible copia me quien me da me el tiempo también el más el signo más el signo más esto ahí me da me el signo más en caso contrario en caso contrario que en caso contrario quiero abrirlo o sea este espacio que le estoy metiendo después de meter el símbolo más si no está si no está si no está aquí si no es la segunda fila pues de acá tengo que meterle de todas formas este espacio este este espacio este este espacio tengo que metérselo y este espacio tengo que metérselo porque si no me aparecería esto corrido acá y me aparecería esto corrido acá si me aparecería entonces ahí tengo que meter el espacio del más listo si no es múltiplo de dos si no es múltiplo de dos pues entonces siendo él que tengo que hacer que que tendría que hacer es imprimirme un espacio como estoy colocando acá el símbolo más no lo voy a colocar tengo que meterle este espacio este este señor acá no le voy a colocar otro más pero entonces tengo que meterle acá un espacio para que siga siga respetando los interlineados entonces para que siga respetando los interlineados ahí hay que meterle una un sistema un sistema que espacio solo un sistema espacio y su hasta qué hora vamos con la sesión pero es no hay dos yo creo que ya hasta acá vale entonces déjame recorrer esto corre este y ya vale entonces dame un momento dame cinco minutos que ya acá con esto con este con este estoy agregando el el signo más pero el signo más en donde en la siguiente fila en la segunda fila no en la primera en la segunda en la segunda fila al igual si es impar pues si no coloco hay nada me va a colocar esto a casi me lo imprimirá no se no la imprimiré está así entonces ahí tengo que meterles un que un espacio para que quede como bien si entonces si es par metal el espacio pero si no es par si no es parte entonces metal este espacio que le estamos metiendo acá para que nos quede como bien el cuento vale claro que ahí claro que ahí saben que creo que acá creo que acá no le estoy colocando el espacio tiene que no hay nada que no hay nada que ahora sí ahí ya hay un espacio acá ya hay un espacio si lo dejé así acá hay un espacio ahí hay un espacio lo estaba dejando sin espacio acá ya hay un espacio bueno corrámoslo acá tengo un error si este error este señor este que ahorita después lo arreglamos y me dicen nico hay que donde este cerraco esto entonces control este control f11 matrix 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y la otra es primera primera fila primera fila segunda fila segunda fila tercera fila tercera fila y enter listo más o menos más o menos no me cuadro tanto miren miren que acá ya me descaché acá creo que hay que meterle son dos espacios no unos por tele dos espacios mírenlo acá hay como que meterle dos espacios hay que meterle dos espacios no tanto lo que quería no me salió bien no me salió ya hay que meterle son dos espacios metámosle dos espacios entonces les parece si le metemos dos espacios está ahí no uno sino metámosle donde era en este metámosle dos espacios a ya le metí dos espacios control ese y luego corro otra vez a no me toca hacer o esperen si o esperen que yo no sé si esto me corro bien lo cierro salvarlo lo abro y ahí sí ya no le estoy metiendo los dos espacios le estoy metiendo solo un espacio ahí ahí si lo corro y hagámosle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 2 2 3 3 3 listo no 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 hay que meterle los dos espacios si hay que meterle los dos espacios entonces metámosle los dos espacios donde está aquí no era en este cierto era en este ahí está sin espacios acá tiene un espacio y acá ya tiene otro espacio control este es ahí no señores ahí no es los dos espacios son abajo es aquí es este señor es este señor acá un espacio y acá tiene dos espacios sin espacio espacio y espacio ahí sí ya ahí sí ya control ese cierro ahora nuevamente corro ingreso los valores uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y después uno 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 dos 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 tres 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 enter es lo porque no le meten a ese el plus más más el cual plus más más y porque normalmente tres espacios son tres espacios diseñador por allá tú no estabas diciendo tres espacios hay que meterle tres espacios para llegar allá metámosle tres espacios tres espacios otro espacio rápido un tiempo un tiempo un tiempo 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 son tres espacios metámosle tres espacios dónde está dónde es cuál es cuál es ese cuál es este es no es este entonces tres espacios si no hay espacio un espacio dos espacios tres espacios control s cierro porque este botón está dañado lo abro control f11 esto números uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno 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 dos 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 tres 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 enter sí sí era con tres espacios era con tres espacios inclusive de aquí aquí me parece que está muy corto de aquí acá hay dos espacios de aquí acá debiéramos meterle dos espacios tienen que de aquí aquí está muy cortico esta distancia pero esto ya son como finuras que ustedes van arreglando finuras que ustedes van arreglando con lo que yo hice pues la tereita es que me coloquen el igual es la misma forma me van a colocar el igual o sea que asignen una variable que se llama igual y hagan lo mismo en igual para colocarlo aquí para colocarlo aquí en esta partecita aquí aquí hagan lo mismo para abrir estas dos para abrir estas dos listo compañeros bueno no siendo más antes de esto tomo pantallazos a todo esto y se los envío se los envío por whatsapp a los que les acabé de enviar esto les envío nuevamente esto para que ustedes se los reenvíen a todos vale gracias muy amable por acompañarme en la formación fue un agrado de verdad al estado formación a ustedes muy amable por dejarme darles formación gracias hasta luego compañeros ya ya es buena noche compañero a los que les envío esto voy a tomar nuevamente pantallazos voy a colocar renglones en el whatsapp y empiezo a tomar pantallazos desde cero hasta luego muy amable gracias por la compañía es muy bueno muy agradable de dar formación acá bien entonces recortes y gracias andrés a ti gracias muy amable por ponerme atención muchas gracias vale chao pues hasta la línea 32 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 hasta la línea código código tiene nada cóndica entonces renglón 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 primera línea la primera línea excelente hasta que hasta que esto fue hasta la 32 32 hasta la 32 32 32 bajo 32 donde está la 32 32 32 32 32 32 hasta aquí y después 32 desde aquí adelante hasta la 60 hasta la 60 60 60 hasta la línea 60 hasta la línea 60 línea 60 32 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 60, 60, 60, 60, 60, ahora 61 Ahora 61 No, sí, es de la 61, 61 Hasta la 88, hasta la 88 Hasta la 88, 88, 88 Y después, y después, y después de la 88 88, 88, final, final, nada más 88, 88, 88, recortes Acá, 88, 88 Yo la invierna 88, ya cogimos 89 89, y final, final, nada más 88 fue, fue 88 Y entonces, 89, listo Queda, final línea, 32, desde la 1 hasta la 32 Desde la 33 hasta la 60 Desde la 61 hasta la 88 Y es de la 89 hasta la 119 Vale, sale Ahora, cojamos esto, seleccionar mensajes Cojamos este mensaje, este mensaje, este mensaje Este mensaje, claro que Desde aquí, coloquemos una Para que se diferencien con Los Whatsapp que inicien inicialmente Y se los reenviamos ¿A quiénes? A los demás A Nicolás A ver quiénes eran Re No, ay carajo Me embarré Selecciono mensajes ¿Quién estás? Hola Nicolás, cómo vas, cuéntame ¿Cómo te fue con eso? Bien, instru, terminamos Pero Como estábamos Como desde las 11 de la mañana Dándole entonces Terminamos ¿Desde la 11? Uf Sí Claro Desde las 11 ¿Y qué, cómo le parece eso? Chévere ese reto Sí Es muy teórico, ¿no? Sí Hasta ahora O va a ser puro teórico ese reto Es teórico hasta Sí es puro teórico Pero si la propuesta gana Ya le dan a uno el curso de las cosas Y gana lo que le dije Gana lo que le dije en Whatsapp En Whatsapp ¿Listo? Oye Nicolás, hazme un favor Yo te acabo de enviar a ti Unas líneas En Whatsapp Que dice Buenas noches Buenas noches Luis Se lo había enviado a Luis Buenas noches Nicolás Por favor comparten el grupo Empiezo nuevamente a compartir todo el código Ahí le dije Compartí todo eso Comparte todo eso en el Whatsapp de ustedes ¿Vale? Ya Oiga Nicolás Tú me enviaste eso Y yo lo empecé a leer Sí Leí eso Ve que ese es un hackatón Que viene como Más juicioso Más formal Viene muy bien estructurado ¿Sí o no? Y viene Después veía unos videotutoriales Después de lo que me enviaste Y decía algo sobre ¿De quién era? Decía algo De Samtung ¿Sí? No sé si ese hackatón Venga Venga apoyado por Samsung ¿Dónde? No Venga por una empresa petrolera Tú me envías De Argentina ¿No es el que apoya esto? Hace una empresa petrolera De Argentina Bueno, porque mira Yo lo vi Esto fue a las 11 ¿Sí? A las 11 O solo fue esto O fue más Más material ¿De qué? ¿De lo que le envié? Sí Pues No, solamente Ese material Fue el que sacamos nosotros ¿Cierto? Y pues unas cosas Que había que completar Que está ahí en el link Que le envié Y ya pues Solamente era hacer Ese primer trabajo De hoy Y el de mañana Sí es mucho más largo ¿De mañana? Tutorial Tal vez esto es un tutorial Para ustedes Pero yo me puse a ver esto Y por ahí me salió Algo de hackatón Apoyado por Samsung Ah, no Esa no la vi Sí, al final Después Yo empecé a mirar Varios tutoriales Varios YouTube Después del que me enviaste Y me salió algo Que estaba Social App Creo que era Y hablaban de Samsung Que los apoyaba Sí, este hackatón Es de Pan American Energy De gobierno de Chubut Y Social App Pero, o sea, organizan Y patrocinan Pan American Energy Hay una empresa privada Sí No, la verdad, Nicolás Por eso te dije Que te apoyaba Con lo que te dije En el WhatsApp Porque Porque sí veo Que es Una cosa seria Que necesita Tiempo, esfuerzo Inversión Te están pidiendo Este fin de semana Sí No, me pareció genial Esa jacatón Mucha ver Esa señora Y expuso muy bien Los temas Todavía no he visto Lo que me acabaste De enviar No lo he visto Nicolás Siempre Siempre Era que si le mostraba La página Que ya hice En Java Y las aplicaciones Que he hecho En Java Para escritorio Bueno, dame un momento Dale Dame un momento Entonces Un momentico Acá Madre Y me arde ¿Sí se arde? Hola Se me fue Se me fue acá Como que me salió La sesión Tengo configurada La sesión Para salir Como cada 15 minutos Media hora Para seguridad ¿Tú estás grabando la sesión? Señor Sí, sí Te hemos grabado Te hemos grabado Listo, Nicolás Tengo que Que mi cuenta Mi cuenta sale Como por seguridad Cada media hora Entonces Se me salió La cuenta Bien Tú me estabas diciendo Nicolás Que Bueno, me enviaste Primero un PDF Este PDF Que Ese es como Lo primero Que nos pidieron El primer entregable ¿Qué te gusta hacer? Programar ¿Sí o no? Sí, me imagino Esta es tu respuesta ¿Cierto, Nicolás? Programar 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 Es que Nicolás Uno no cree Pero un ingeniero De sistemas No necesita Necesariamente Ser programador ¿No? Un ingeniero De sistemas Usted que está Subiendo ingeniería De sistemas Hace sistemas Componen sistemas Inclusive También pueden hacer Campos administrativos Pero Si usted La programación Pues también puede Especializarse En pura programación ¿Sí? Todos estos señores Andrés Felipe Todos estos señores Como que Son puros Programadores ¿Sí? Sí, disciplina Tienes liderazgo Sí señor Ciencia Medioambiente ¿Quieres hacer algo Sobre medioambiente? Sí, pero pues Esperaré Por lo menos Lo que estamos Haciendo El mosquito Eso entra Entre ciencia Para mí Más que salud De ciencia Porque es algo Muy innovador Son cosas Que Están innovando Entonces para mí Entra más en ciencia Pero Nicolás Ahí en el En el Hackathon Decían que habían Unos temas Lo que yo Se me Se me Enfoqué Fueron Los que me quedaron Es salud Y TIC 4 O sea que ¿En qué área Te vas a meter tú? O sea En la En la En la En la En la Intercena No, en la Que estás Ahorita En la Que estás Ahorita En la Hacatón Nosotros Nosotros Nos metimos En educación ¿En educación? Sí, porque Es que Los compañeros Dos de ellos Ya son Grabados De física De un Y Valle Los dos Últimos Julián Marini Y el Otro son Grabados De unidad Y en física Y ellos Ya tienen Una página Sobre eso Sobre educación Es más Para hacer Un juego Un juego Serio Juego Serio Son esos Juegos Que ayudan A la Formación Entonces Están pidiendo Ayuda Para eso Y por eso Los traje A esta Hacatón Porque Ellos son Matemáticos Natos Y No sabía Y pues Andrés Andrés Felipe Y Pablo Emilio Pues Ellos Si son Estudiantes Conmigo Estudien Conmigo O sea Este señor Pablo Emilio Es matemático No, él estudia Conmigo Él es ingeniero De sistemas Y Andrés Felipe También William Ese si es Físico Este es Físico Y matemático Almecho Y Julián Andrés También ya es Profesor Profesor de física Allá Unió Estos dos Entonces Estos dos Son físicos Sí Y ustedes Ustedes Son Programadores Netos Pero más Sin embargo Los dos De abajo Son Pues ya Programan Programan En C Y programan Cosita Ya Ellos Están Contigo En la Carrera ¿Quiénes? William Y Julián Están Ellos Están De unión Allí No están Estudiando Contigo No 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 Estudian Contigo Si no Que saben Programar Ya Pero está Bien Está Pues Yo veo Que está Bien Conformado El grupo Si tienen Ahí Tienen El componente De matemáticas Que en Todo En todo Lo van a Necesitar Y el componente De programadores Ahí ¿Quiénes son Los que están Más avanzados En programación? Yo Y Julián El físico Y Julián Ah Este también O sea Que fuera De la física Tiene Un Tip Importante Que es La programación Ya Bien Estructurada Que bueno Que chévere Y en Que van a Programar Que están Pensando Utilitar No No Han pedido Software Ni nada Solamente Información Teórica Pero Ustedes Ustedes Que han Definido Ustedes Como Que definieron Sobre Que lenguaje Piensan Todos Java O Python Java O Python Y todo Es que Java Lo manejo Muy bien Yo Y lo manejan Muy bien Mis compañeros Y Python Porque Python Es lo que Se está Usando Ahora O sea Todos Todos Tienen Conocimiento En Java Y Python Todos Tienen Conocimiento En Es Listo Bueno Y van A mandarte Por Educación Porque Tienen Componentes Como Personas Docentes Listo Exacto Bien Bien Perfecto Muy bueno Esto Listo Que es Esto Es Ahí Donde Es como Un Módulo Para hacer Una Votación Entonces Por ejemplo Si Usted Como Si usted No tenía Equipo Ellos Le Escolían El Equipo Por Usted Entonces Eso Servía Para Usted Conocerse Con Otras Personas Oiga Pongámosle Atención A esto Nicolás Porque Esto Nos Podría Servir Cierto Como Para La Identificación De Roles De Perfiles De Los Aprendices Cuando Cuando Se Vayan A Hacer Cuando Se Vaya A Hacer El Reto Inter Inter Aprendices Si Que Sea Uno De Atsi Que Uno De Electrónica Que Se Han A mi Me Interesa Es Mucho Como Como Componer Los Grupos Si Que Se Han Compuesto Los Grupos Entonces Esto Que Estás Haciendo Aquí Nos Sirve Para Identificarlos Si Y De Acuerdo A su Identificación Hacer La Integración De Los Aprendices Cierto Si Esto Es Como Una Identificación Un Perfilamiento De Ustedes Acá Te Están Perfilando Bien Correcto Impacto Económico Estas Son Las Áreas Vamos A Enfocarnos Y Educación Learning Salud Organización Urbana Y Ciudadanía Activa Nuestros Sin Son Hace Bien Y Las Y Cuatro Como Organización Urbana Y Ciudadanía Activa Que Se Saben Como La Planeación De Las Ciudades Como Coser De Construir Una Planeación Sociología Si Algo Así Desafío Pues No Nicolás Usted Usted Tiene Tiempo Completo Para Esto Yo Mejor Dito Ganes Es Baina Por Méterle Todo El Empuje Que Quieras Méterle Todo El Empuje Que Quieras Muy Bueno Muy Buena Y Le Vamos A La Página Y La Plata Si Dale Moméntico Entonces Esto Ya Y Esto Que Es Donde Subimos El Y Hay Y Una Descripción Pero No Sé Por Qué No Aparece Supongo Que Debe De Ingresar Si Me Tocaría Cómo Registrarme O Entrar Si Si Yo le mando Otra cosa A ver Si Por Este Lado No Necesitado Lo Necesitado Para Ver Si Por Este Lado No Necesitado Registrarse E Ingresar Así Pero Acabé Tocas Como Que Ingresar A Tu Compañero Si Comparte Tu La Pantalla Más Bien Entonces Me Dejas Ver Tu Listo Ya Lo Compartir Listo Listo Si Ya Está Arrancando Está Presentando Voy a Presentar Bien Y Amit Ahora Si Entonces Estos Son Todos Los Proyectos Que Han Subido Las Demás Personas Hay Proyectos Muy Buenos Yo Visto Unos Proyectos Que Uff Si Que Dicen Dejamos A ver Donde Dicen Los Nombres De Los Nombres De Los Proyectos Sociales Es El De Nosotros Fue Que Aprende Plata Forma Educativa Es Este Por Sumar Social E Osea Como Que Dicen Que Ya Tiene Aplicaciones Hechas Y Por Competir Las Ha Subido Aquí Pero Ustedes No Se Quedan Atrás Tú Me Decías Que Ya Tienes Algo Hecho Si Una Página Entonces Mire Por Ejemplo Esta Esta La De Nosotros Bien De Debido A La Situación Actual Los Métodos Tradicionales De Educación Se Vieron Obligados A Reinventarse Si Señor Para Intentar Suplir La Necesidad Educativa Para ello Planteamos Una Forma Plataforma Completamente Interactiva La Cual Ayudará Tanto A Profesores Como Estudiantes En El Proceso De La Enseñanza Y Aprendizaje Por Medio De Juegos Téreos Haciendo Las Clases Más Atractivas Para Los Estudiantes Bien Colombia Valle Del Cauca Y Quindío Que Bueno Bájale Un Pagito Número El Equipo Uy 150 Equipos No En total 1500 Participantes Pucha Y De todas Las Nacionalidades Hay gente De Estados Unidos De España Está Duro Está Duro ¿Cuál Es la Temática? Oiga Cárgame Todo Esto No sé Tomarle Pantallazos A Todo Eso Y Lo Vas Cargando A Tu Portafolio De Aprendiz En Las Dos En Android Y En Java Todo Esto Me Lo Vas A Colocar Si Muy Bueno Muy Bueno Ahora Le muestro La Aplicación Listo Dale Adetro Entonces ¿Con qué Lo Hiciste? ¿Ya Va a Hacer Face O Con Java Sí Ya Va a Hacer Mi Servidor Es Glassfish Y Ya Que Tengo Un Proyecto Web Y Un Proyecto Escritorio Pues Este No Es Lo Es Único Yo Tengo Muchos Proyectos De hecho Es Acá Entonces Tenemos que arranque El celular Ya El otro Semestre Java Web Listo Recargando Está Cargando Eso Ya Depende El Instructor Como Tel De Yo Lo Do Con Java Server Face Si Hay Otros Que Lo Dan Con Java FX Ya Espero Un Tipo Instru Que Pero Un Cargador Es El Servidor Que Es Y Además Como Yo uso Otros Servidores Para PHP Y Para Python Entonces Este Se Demora Bastante Mi Computador Está Ahí Si Sienten Está Sampa Ahí También Si Las Bases De Datos Visual Code Si Visual Visual Code Visual Code De Android Eclipse Para Aplicaciones Normales Y Eclipse Eide Para Trabajar Fxml Este Es Para Trabajar PHP Atom Si El Computador Se Te Puede Si A Veces Ya Lo Estás Sacándole El Hub Si Las Cuatro Gigas Ahí Estamos Y Máximo Cuánto ¿Qué? 8 Cuántos Máximos Le Puedes Meter 8 Sí Pero No Le Ampliado No Se Quedó Acá No Hay Problema No Hay Problema Fresco Este Es El Proyecto Mío Este Semestre Ya Terminé Averta Las Materias De Java ¿Y Cuál Es La Última Java Server Análisis 2 Se Llam Análisis De Algoritmos 2 En Java En Java ¿Y qué te meten ahí? Algoritmos ¿Qué te meten ahí? Lo que es todo Java Web Todo Java Web En primer Segundo Y tercer semestre Es Java Escritorio Aplicaciones de Escritorio Y ya Es 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 Java Web Y Escritorio Pero con Modelo Vista Controlador Listo Ahora Ahora Si Es Por ejemplo Esta es la aplicación de escritorio De este proyecto Tiene conexión a base de datos y todo A ver Gracias 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 Y ya ¿Veis? 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 Un momentico ahí Estás subiendo Estás subiendo Minimista me oculta el Myths Por fa ¿El qué? El Myths La pantallita que te sale ahí de Myths Oculta La que te dice abajo Myths Google está compartiendo Ocultar Ahí Listo Ahí ya apareció Mírela ¿Vale? Unihogar Sí Entonces aquí se registra Fecha de nacimiento Todo el cuento Está conectada a una base de datos Que está aquí No hay secuela ¿Otto? Sí Es 8019 Y se llama la base de datos Entonces estos son los 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 Tablas de la base de datos Entonces por ejemplo El administrador, el asesor Sí Este es el correo Correo mail Password 123 Ministro Deme Escuche Deme su correo Miguel Miguel P P M P A A M 06 Arroba Misten P Punto Edu Punto Com Cierto Ahí estoy en el pito Si O sea que estoy mirando mi correo A ver Entonces esta es información Así Cierto La ingresa Así como Paquiaque Si registra Y que envía Correo Aceptar Ahí se llama un poquito Porque registra En la base de datos Y envía Correo Es distinto El computador Y que tengo Un mundo de cosas abiertas El procesador La memoria Vale Está cargando Bien Acá estoy Todavía no Todavía no Cuando blanquea Estos 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 espacios Es porque ya Lo envió Cuando los blanquea Si Cuando coloca Todos estos valores Estos cajones Otra vez En cero En blanco En cero En blanco En cero Mañana tengo Ya va a ser Breface Que paso ahí Al Al Existe Sabe por qué Por la sed Que paso ahí Te escucho Te escucho Lo sonido Te escucho Te escucho Lo escucho Lo que pasa Es que Aparece Lo escucho Apareció Apareció Que error Porque ya La cédula existe Miren La cédula Está aquí Registrada Entonces Se puede hacer Un 23 No existe 98765 9 Bueno Listo 9 8 7 6 5 6 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 7 Listo Ahí registra Ahí le tengo Ya Ya Bienvenido a unibujar Su contraseña Esto no Muy bien Aquí ya aparece La base de datos A ver ¿Dónde está? Era 9 Era 9 El último Sí 9 8 7 6 5 Ah Bien Nicolás Uff Muy bien Entonces Por ejemplo Eh Va a iniciar sesión Como administrador Entonces aquí uno puede Recuperar la contraseña Bien Nicolás Muy bien Esta es La de escritorio ¿Cierto? ¿Ese es La de escritorio? Ah Sí No me has mostrado Todavía Lo Listo Y Es Este Este Se abre Con Con el servidor Con los de Ya va a ser Perfect Vamos Bien Botones Estamos colocando Botanx Text Input Text Output Estamos Haciendo Matrices Y colocándolas Ahí En Por el Navegador Mañana Estamos En Es La Primera Va a ser Face 80 80 Sí Cuarto Está cargando Uy Qué Bien Le metiste ¿Qué? Bootstrap Sí Sí Uy Qué Bueno Con Mapa Y Mata La 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 No Eso Es Que Google Maps No Esta Es Una Se Llamada Map Data Open Stream Map Eso No Es El De Firefox No Y Mira Que Oferece El Mapa Mi Ubicación Sí Los Proyectos Que Ya He Registrado Porque Esto Es Una Inmobiliaria De Los Restos Que He Registrado Las Fotos Los Proyectos Existen Yo Puedo Buscar Aquí Las Por Ejemplo Buscar Y Me Manda Las A Los Proyectos Que Existen Registrar Un Usuario Inicio Sesión Miguel ¿Qué? Miguel PM06 Miguel PM06 No PM 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 PM06 Sí Arroba Misena Punto El Punto Con ¿Qué contracciones Que le hemos puesto? 9876 ¿Cierto? 5 987 6 5 Le voy a iniciar sesión No Ese no es Era 9876 Era 9876 Era 9876 ¿Usted me quedó mal el correo? Miguel PM06 A Misena Punto Edu Punto Co Ahí está bien Escrito Miguel PM06 Arroba Misena Punto Edu Llamar Me llegó A mí Miguel PAM06 Arroba Misena Punto Edu Punto Co 6 5 6 5 No No Ese El usuario No existe No Entonces Está mal Miramos Hasta Si Allá Ver Que Sena Un Edu Punto Miguel El PM06 ¿Va a probar con este correo? y la contraseña la contraseña de él es 1 ah no, si 1 si 1 ahí si cargó ahí está cargando pero él entró como usuario, él es usuario no es administrado, es usuario entonces ahí ve los proyectos y ya le aparece esta lupita, ahorita no aparecía esta lupita, ya aparece la lupita entonces ya puede entrar a ver los detalles de cada proyecto de dónde está ubicado ¿Eso lo estás vendiendo? no o sea lo estás como estás haciéndolo práctica a alguien, a una empresa real no, este es de la universidad no conseguiste la gente que te dijera que te lo hiciera no no la empresa que te lo hiciera por ejemplo está la descripción del proyecto las fotos del proyecto la habitación del proyecto lo puede calificar lo puede comentar ya está bueno está bueno no puede comentar y aquí están todas las viviendas que tiene ingresadas en el proyecto y tiene una calculadora crediticia esta es una ¿cierto? sí estamos ahora en ahora mete bueno que en los otros menús que tenías mis listas de proyectos y habían otros menús sí, sí, sí no le mostré pero ya lo vuelvo a poner a correr es que le voy a mostrar otra aplicación ¿qué dicen? bueno, o correr otra listo, dale corre otra colposa corredora pero esta está en el otro video en el otro clip o sea escritorio sí escritorio vale pues en ese sí tengo más proyectos porque con ese empecé el canarí le sirvió sí, sí, sirvió pero cuál el segundo que instaló o el primero el segundo es el 4.1 sí señor la versión beta listo bueno me está cargando esto ¿listo? ¿puedes creer que que ese día yo que le mostré el código de Python que es el chatbox el que le habla uno sí el miércoles sí entonces intenté pegarle un bafle para que ustedes escucharan cuando respondieron ¿y qué? hay que cambiar la configuración del computador el hecho es que ya Python no reconoce el micrófono ¿por meterle el speaker? por meterle el otro sí no sé qué le pasó ya voy ya voy ya voy a ver si no sé no me quiere funcionar porque entonces ya corre y me habla pero ya no me escucha por el speaker es instalado esto es un virus profe a este programa y este es un kilo y bueno ¿y qué hace ese? este si yo se lo envío a usted y usted lo ejecuta se esconde ¿no? primero se esconde y se ejecuta detrás o sea esto no muestra nada si usted lo pone a correr no muestra nada ¿ya? pero cada cierto tiempo me envía todo lo que usted escriba en su computador a mi correo entonces por ejemplo mire este es el que envía el correo correo que yo uso para eso es el mismo que le usé para enviar a usted la aplicada la respuesta de este correo lo uso para todo entonces ahí me llega todo lo que usted escribe en su computador si usted ejecuta este programa yo no lo manda así mire aquí está ¿sí o esta imagen? no ¿ahí no en mi escritorio? ¿Dios PNG? sí así le puse es es el ahí como el la caballito de abajo con el que entra usted lo usted lo envía y usted lo descarga y apenas lo descargue él se ejecuta y chau ¿pero qué le estás enviando al usuario para que lo ahora que lo ejecute algún tipo de este este mismo se envía es una imagen supuestamente ¿sólo la imagen? ¿sólo la imagen? ¿no le estás enviando texto o nada como para que lo abra? ¿para que abra la imagen? no, por ejemplo yo lo voy a abrir entonces me voy a dar permisos porque este está está especial porque este lo hice para que desactive el pad igual desactive el cortajuego después desactive muchas cosas y ahí sí corra ¿ya Nicolás? este lo hice puro 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 blog de notas y el virus este y el de acá el de Java y este virus y ya ¿pero lo hiciste en qué? ¿en Java? ¿en Java? venga a ver déjamelo ver sube sube quiero verlo hágale un al keylogger sácamelo expandeme ¿cómo es que se llama esa vaina? hazle también un momento te digo quiero que me le hagas un 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 sí cógelo y o sea lleva el cursor arriba para que quede como ampliado ahí quieto no, no, no derecha la derecha ¿dónde está? bueno sí ¿listo? ahí así está bien perfecto listo ahora doy control más más para que se me mete o para que se aleje no, 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 no no hay un carajo ahí eso bien ¿qué vamos a hacer entonces? que suave suave que se pixela suave ay, este es un mensaje pues como advertencia para decirle que ya estoy en el computador global screen register native hop y print ¿bojaldos? es el que permite que reconozca todas las teclas que ingresan mensaje la hora este sí este es para que me el tiempo para que envíe el correo cada determinado tiempo yo puedo poner que cada 24 horas me envíe todo lo que usted escribe en su computador este es el que hace por ejemplo aquí para que yo para que como él reconoce teclas ¿le muestra cómo funciona esto? sí la hay correr le estoy dando correr desde aquí pero le podría correr desde afuera espacio borrar intro arriba abajo tu pc ¿no? ya me llegó el correo se fue el primer correo pues esto normalmente uno lo quita ¿no? pero lo tengo ahí para que vengo por ejemplo para ese correo ya vista los correos que también trabajos si ya ingresos ingresos uy se me olvidé la clave tenemos la clave la clave está aquí no sé entonces no veo no es que estoy mirando la clave la clave es ingeniero esta es la clave entonces la ingresos entonces la ingresos entonces ya entra el correo digamos ahí se recibe el anuncio ministro fue el correo sí porque volví a irse porque yo lo tengo para que se vaya cada dos minutos cada minuto no me acuerdo entonces mire aquí me llegó el primer tecleo y no solo me envía el tecleo sino que me manda dirección IP y quién es el usuario entonces me envía la dirección IP pero entonces por ejemplo ahí te está apareciendo dirección IP hora bueno la hora y el día sí y o sea el virus lo estás ejecutando en tu computador sí entonces por ejemplo aquí ya y ahí nadie se da cuenta que eso está corriendo entonces yo estoy escribiendo aquí y esta es para ejecutarse sobre el navegador o sobre cualquier aplicación sobre cualquier aplicación o como hacía que se refiere entonces mire instru aquí ya aparece lo que dice entonces borró borró si vio esperemos que llegue el último que el último es donde va a estar lo que yo escribe aquí si for mail cosas casca con mail cosas casca pero que ya se fue se fue acá está se fue el correo y y de a 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 casa 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 y por ejemplo ahora un notepad si en un otro también te lo coge sí claro word excel todo lo que yo ingresé lo que sea que ingresen mensajes de facebook mensajes de whatsapp lo que sea muy bueno su virus muy bueno vengan en fortale control al del y entra al panel de control cómo se llamaba el virus el programa cómo se llama y logger el logger al panel de control a este administrador de tareas y si usted no lo ve la principal no lo vamos a ver hasta aquí no lo ven suave espera a ver baja 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 hay que están viendo y también de correos no está ahí para no bajar lo tú dices que no está ahí no llevaba tampoco espera de no salgas de ibea servicios detalles aquí se aparecen en detalles aquí aparece pero no me diga no me diga a ver si yo lo pesco no me diga arquitecto ya que toque 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 me pasaste ahí había algún ya a punto ya w nicolás en ejecución lleva plataforma ese binario bájame más podría ser ese no se podría hacer ese o bájame más todo eso es baja proceso inactivo que se sea arriba baja 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 y no eso toca y empezar a buscarlo pero en realidad yo ya como ya cuál es yo soy su creador pero bueno este no es así no sé si como no lo estoy corriendo desde aquí pero no está cuando lo corre todo lo que hace eso así sí 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 la diferencia porque ya no tengo unas cositas extras tú tienes ahí cómo es estos servidores virtuales él se me olvidaron los virtuales para que tengas abierto otro windows y desde ahí hacer las pruebas así que yo tengo sino que es que los niños porque a mí me gusta la seguridad pero lo tengo en memoria para ejecutarlo es directamente de especie de ella y ya lo corte de ahí sí ya lo cerré pero si me vengo aquí y si yo eso abierto para que tengo esto lleno de corredores de todo lo que hago desde este ejemplo este borró 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 control al suprimir tiene que hasta la control al suprimir lo coge y pues aquí pues no escribí nada entonces solamente envía mensaje vacío la dirección pero éste este sí es más bravo porque éste este desactiva cual pues no está el mismo que estaba se ejecutan la de ahorita que me guste lo ejecuté desde aquí desde mí pero o sea que los tres otros programas no es el mismo sino que agregue fotos le agregue cositas sino que es uno por ejemplo uno puede coger digamos este este prueba si le doy clic derecho y le doy a añadir al archivo y ya aquí usted usted le dice crear un archivo auto extraíble uno le dan avanzado auto extraíble y usted aquí puede por ejemplo agregar muchos documentos pero entonces por ejemplo usted lo que hace es que usted selecciona el virus selecciona la imagen selecciona el icono selecciona todo lo que necesite y lo mete todo en un solo archivo como a este entonces por ejemplo para no para que el antiguero loco el antiguero no lo coja a bueno y lo tengo tan así que lo tengo para que lo ejecute como administrador entonces si usted ve cuando yo le doy clic me aparece desea entonces ahí estáis instalando todo miren miren si vio lo que apareció acá mira tanto estoy en tu pc y ya se fue el correo y ya se fue sino que yo tenía otros donde ejecutaba una imagen y entonces habría una imagen como si no pasara nada por detrás como ha sido ejecutado una imagen a todo el computador en todo el escritorio en toda la pantalla imagen normalita en toda la vida una foto pero yo la quité una vez en bien en blende este virus a un compañero pues para probar pues él sabiendo no y se lo envié y de la nada me aparece una dirección extraña de alguien con el nombre del computador del millón y de quién no sí que pasó era igual a no era no era él no era mi amigo sino que le apareció a otra persona no sé por qué yo no hablan bien y entonces aquí llegó el último soy yo a menos de que el pelo ya en un día es muy probable esa es una pero yo tengo aquí un control menos esperar ya dije ya ejecutó hasta el otro virus cierto dale control al del por otra vez mirar ahí en detalles el dolor de aloja en el otro virus que estás ejecutando ya creen no vio la entrega a sí 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 ya me acuerdo sí sí bueno y entonces lo que enseñaba que esto fue cuando recién estaba chismoseando y para qué sirve cada cosa pero mi aplicación no está aquí mira proyecto análisis si es esta pero no está bien cargada seguro labor de él de dónde estaba y no tienes un backup workspace para que no tengo todo lo que horror pero pero creaba gráfica enviado a correo tenía una super interfaz vamos a ver si me corre pero no creo que me corre se tocaría hasta de pronto correrlo sabes pero en otro computador que tengo para eso que lo correría lanza los errores no está mal instalado mal mal importado y no le puse el cuidado seguro pero no le puedo mostrar eso ahorita pero bien estás bien bien hola bueno y qué que los virus cuéntame cómo porque los virus no porque me gusta toda esa área me gusta seguridad todo eso me gusta pero pues o sea yo ya la especialización dice la especialización ahí en seguridad informática sí ajá está muy bacana yo siempre quería aprender mucho más de esto pero yo uso cali linux pero pero para una siempre como lo básico como como no le gustaría ser más indetectable del navegador o aprender a creer las herramientas pero con eso ya estás ahí haciendo muy buenas pues actividades de hat black o hat o yo no sé o hackeo no, yo siempre no sé white, white, white si, güey es blanco el otro es el que es como te dice gris dark black y el gris de eso como se dice gris green no no green no te lo crees bueno no se me acuerdo ese que es como la mitad no me acuerdo ese ahí tienes que aprender hartas cosas como ustedes que tal man en en la parte de comunicaciones les están dando algo de comunicaciones no te lo crees no te lo crees no te lo crees yo tengo un compadre pues un amigo de ahí de la de tu universidad está en el último semestre la de armenia y creo que le escogió una materia de de redes de seguridad si nosotros alcanzamos a ver eso pero más adelante ya para el final ya para el final pero pero pues aún así le gustan aprender desde siempre que hay cursos o cosas de esas yo me meto a ver si encuentro lo que quiero para si yo ya envío o sea en audem y en el audem y tengo a cartos cursos de seguridad que de audem y gratis que me están enviando yo se los enviados técnicas para que los tengas en tu biblioteca sí porque yo le trabaja hasta esto yo tengo cali linos y en cali linos ha hecho harta cosita pero no cali linos es un sistema operativo sistema operativo solamente de seguridad pero ahí lo estás trabajando con qué lenguaje no eso eso viene con todas las herramientas ya hechas eso es solamente ingresar uno que quiere más o menos y saber código de linux para manejar consolas de linux sí y ya a punto de código linux pero ahí no le no le estás metiendo algún lenguaje es que no que en la parte de programación o sea para la parte de seguridad es muy importante también saber programar sí a menos de que bueno así también te vayas a la parte de a la parte de el modelo osis 1 0 1 2 sí también necesitas saber programar pero ya te haces con la parte de programación de los un del de los modelos de el modelo osis en la parte de router switchers router switches y hot y eso ya también son programables sí con ese de con ese os que es cuál es este os a ellos ya no pero pues vamos a ver está bien está bueno está bueno yo en los los cursos de audem y hay unos cursos que yo ni he hecho pero ahí hay varios cursitos varias bibliotecas para que vayas viendo sin audem y cuando usted tenga tiempo porque todo en una no la puede hacer está muy bueno está muy bueno sus sus protocolos de aprendizaje sí y por ejemplo este encripto es para encriptar igual que este para que no lo reconozcan a ningún antivirus este y este para encriptar y como así o sea que es como por decir que llegue y cambia los bits porque como esto lo reconocen los antivirus entonces como lo reconoce los uy si lo reconoce los antivirus e e e entonces pues no lo dejan instalar por lo general no lo dejan instalar pero si yo llevo y lo encripto entra porque entra señalalo señalalo y entra propiedades de ese este es muy sencillito ¿no? pero este si es bien maléfico este si es bien maléfico mire como inicia y todo a ver pero los diseñaste tú o te guiaste en algo este este me guía en algo el código de llave bueno espérese maximizó en esa vaina jajaja mire como se ve jajaja entonces por ejemplo yo aquí cojo y pegó el documento sino que es que como ya activé aquí unos antivirus entonces el antivirus de windows no me deja hacer esto entonces por ejemplo yo cojo la aplicación el windows defender pero ese defender me parece mi malismo si es malito pero aunque no creas sirve defiende entonces ya lo agregue ahí y para que me cree lo que pasa es que esto lo que hace es que como transforma el código y lo convierte como un código css combinado con un código chino que yo no sé qué es eso con código chino oiga nicolás ven ya lo probaste esto con kaspersky no porque si te estás metiendo ahí tienes que empezarlo a probar con varios antivirus no estoy preparado con con para mí el mejor antivirus es kaspersky ese las bases de datos se actualizan como por hora pues si tú lo compras te lo actualizan por ahora las bases de datos sí pero no han podido pasar de él del 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 como que se llama que tiene mi mamá es que yo aquí las frases que las hago las hago con el computador de mi mamá el computador de mi mamá el computador de mi mamá tiene antivirus bueno entonces yo lo hago con él según cual el norte nd marca fin marca fin macacín marca fin si ella paga si después de los tres de etcétera una vez alcancía a pasar con una capita pero al final me lo terminó reconociendo y borrando como acá sí sino que es que por ejemplo está mire este este que esté aquí ejecutando y se bloquea porque ya el coche como que me lo tiene detectante no me va a ser nada normalmente que aparece un código a te lo bloquea quien te lo crean tiros tienes ahí no yo no tengo antivirus tengo el windows defender y el y el cortafuegos no más pero con eso ha sido suficiente para bloquear y que hacían ese género un código lo pega aquí si no es que este problema es que éste sí es bien maléfico y lo pega allí y cuando lo pega allí lo pega en donde dónde está allí donde aquí en este espacio y cuando uno le da clic aquí esto se ríe así como la de la película como una bruja pero ríe durísimo y este código lo copia y bien y lo pega aquí a visual a este viso de acá y ya con eso lo encripta bien encriptado pero el problema es que las herramientas son bien difíciles de conseguir el teclado te lo te lo frena si te colocó una imagen en todo el escritorio y este este si es si es más seguro porque este si es certificado un archivo una carpeta que quiere encriptar el logaritmo le está metiendo a ello como que que sabes que qué fórmula le metí ahí para encriptar no sé yo sé hacer pues yo he visto cómo hacer encriptadores pero no no lo he hecho hasta ahora porque ese es como coger el los como cogerlos los datos los datos los metiéndole un dato una fórmula y bueno y entonces aquí no mete una clave si quiere meterla y lo encripto y mire lo que hace y lo saca png esto que es que quería verlo saca png y lo pega en el escritorio entonces yo si a usted le envío este véalo si yo se le envío este chao se lo llevo ah Nicolás bueno muy bueno oye no le ha mostrado esto a los otros profes no porque está bueno pues bueno a mí me parece muy interesante tu ese tema que están manejando no pero no le ha mostrado bueno y la otra para qué quieres o sea estás desarrollando esas habilidades para qué lado para el no para el guay no la idea es hacer pruebas de seguridad y claro a los bancos sí exacto uno gana mucho platica con eso a los bancos claro y ahora más con eso de con el coronavirus están robando un formón uy sí por ahí me han llegado unas me han llegado unas llamadas que sí de unas cosas bravas ahí en seguridad mira lo que le pasó a una profe en Medellín una compañera mía de ATSI dura esa vieja a la vieja ¿qué fue lo que le hicieron? estaba en su estaba viendo televisión le llegó un chat yo no sé que le llegó al celular que le habían sacado como 3 millones de pesos uy maria y ella que me acuerdo ah sí porque utilizaba todo desde el celular ¿sabes qué le hicieron? no, no, el cuento no fue así el cuento fue el cuento fue que le llegó un primer whatsapp diciéndole que le desactivaban la SIM card de su celular ¿sí? tan pronto le llegaron le llegó eso la vieja como que no se dio cuenta no le prestó atención estaba viendo la película y después se fue al computador y le llegó un correo diciéndole que le habían hecho una transacción Macaria y le habían sacado los 3 millones de pesos después ella fue y preguntó al banco ¿no? que había hecho la transacción por teléfono en tal momento y ella se puso a echar memoria dijo no, pues yo estaba viendo una película cuando me llegó el correo desactivándome el celular le desactivaron el celular y se lo activaron una SIM card en Cali después ella como haciendo los los seguimientos me puso a eso fue como en Cali donde le activaron una SIM card gemeliada en Cali y desde ahí se le metieron a las contraseñas y le sacaron la plata yo sé cómo hacen pues no sé cómo lo hacen pero ya he visto cómo más o menos hacerlo le sacaron la plata la forma que nos tocó buscar fue o sea buscar una certificación desde desde el proveedor de servicios de teléfono que ya no había en ningún momento pasado su cédula porque le sacaron la cédula no sé cómo ¿sí? ¿para qué? le sacaron la cédula para activar inmediatamente en el otro lado la otra la SIM card gemeliada en algún momento cogieron en un claro gemeliaron la SIM card y cuando vieron la oportunidad activaron el teléfono le desactivaron el teléfono de ella y ahí ¡pum! cogieron y le hicieron la el cambio de saldos o sea la transacción bancaria le bajaron la plata ¿sí? afortunadamente se pudo sacar una certificación en el claro que ya no había hecho no había ordenado hacer esa desactivación ni en ningún momento ordenó pagar una nueva SIM card con eso se fue a Bancolombia y en Bancolombia le volvieron a retornar esa plata y después me llegó otro tipo otro profesor ¿sí? que había escuchado el caso de ella y el tipo me dijo la misma vaina se le hicieron la misma pero ese man si no se le retornó nada no pudimos no pudimos conseguir la evidencia por parte creo que ese era de Tigo que él no había mandado que no había mandado desactivar su SIM card si a ese tipo si le bajaron otra platica y un tercer caso que escuché también en el tercer caso la vieja no tenía un peso en la cuenta ¿sí? pero la vieja tenía muy buen crédito a esta vieja la jodieron y en el crédito lo que hicieron fue por internet pedir un crédito como de 30 millones de pesos ese sí fue más duro ese sí fue más duro ¿sí? ya con esos tres yo envié como un PQR a Bancolombia pues mencionando el caso y eso que Bancolombia es el mejor banco que hay en Colombia con mejores protocolos de seguridad ese banco está manejado mucho por programadores hindúes yo los conocí ahí en Medellín en el edificio que está en Poblado en el Poblado ¿sí? pues está manejado mucho por hindúes esos hindúes le jalan mucho a la programación y a la seguridad tú ves muchos muchos tutoriales en Audem con ese lenguaje ingloindú ¿sí? para esa gente le jalan muy 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 bravo a la parte de seguridad y a la y a la parte de programación a ver qué se puede hacer ahí porque si te gemelian si te gemelian y tú le metes un programita así como el que acabaste de hacer este programa que estoy viendo te pueden sacar una contraseña la primera contraseña te la pueden mire con esto que usted acaba de hacer puedes sacar la primera contraseña ¿de quién? la contraseña y la primera contraseña de la cuenta Bancolombia ¿qué haría gemeliar? ¿qué haría gemeliar? bueno es que ese lado no me le meto no me le mido más bien eso es lo que hay es que aplican la sincar sí te quedas gemeliarla pero para eso con ese programita que tú tienes sería buscar una copia de la cédula donde tenga registros en tu en tu en tu explorador empiezas a buscar el explorador donde estás ejecutando el virus una copia de la cédula para gemeliarla para ir a claro y gemeliarla no es que ese parece que era muy creativo no y después para eso hay que hay que perder la ética ¿no? sí claro total a eso no le jalo no le jalo pero si es bueno conocer todo eso que estás haciendo conocer la otra forma como familia en eso para para mandar PQR también por ejemplo esta herramienta porque uno ha visto que cuando roban esa información se llevan todo lo que esté ahí por ejemplo si uno logra meter ese código dentro de las cosas que se robaron los ubica uno rapidito ah si te ubican aquí el correo y si te ubican la piel la IP de ese correo me refieres por ejemplo digamos que me van a robar a mí se meten al computador y jalan toda esta información pero en la información se me llevaron este virus entonces cuando se me llevan el virus pues a mi correo me va a llevar me va a llegar la habitación de los ladrones y de las personas que me intentaron robar me hago entender o sea también sirve para para ya te estoy entendiendo sí claro tú también le activas tu virus para ellos y así los identificas claro sí puede ser una como una 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 black una no una white para defenderse sí esa podría servir esa es una Nicolás la otra está pensando que oiga usted no ha no ha visto la vez pasada vi unos programas unos concursos como crackatones sí de crackers ya no hackers sino crackers entonces te ponen retos y de estos retos empiezan son empresas ya duras de seguridad donde empiezan a a sacar los principales uno de los puestos uno dos y tres y de ahí los contratan son empresas muy buenas de seguridad te voy a enviar algún tipo de esos links de estos concursos para que te metas y hagan lo mismo que estás haciendo en la jacatón son jacatones y los que ganan son los contratan pero pero es que hay 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 nes que si tendría que saber yo creo que más cosas de seguridad de redes y de todo eso para poder participar para hacer programas y de ateo pues es que bueno para mí para mí para mí el mejor antivirus es Kaspersky esos Kaspersky son rusos esa gente trabaja mucho de la mano con programadores este Vladimir Putin ese man le paga a esa gente lo que les gusta lo que les gusta y más de que lo que les gusta es bueno la plata y son gente que son muy viciosas si por ahí vi unos programas de esos tipos son muy viciosos entonces llegan y le fuera de pagarle les dan lo que les gusta entonces se la pasan 24 horas desarrollando lo que les gusta y les dan lo que les gusta no solo la platica sino lo que les gusta de esa forma vi la historia de Kaspersky pues tú sabes que un antivirus necesita tener los virus de la mano para hacer sus antivirus de seguridad entonces el tipo el dueño de esa vaina les pagaba a ellos sí y por debajo que de cuerda también está la parte política de Rusia les pagaba para para poder saber tener sus bases actualizadas para poder tener las bases actualizadas y esta gente de donde las cogían de esos concursitos que te digo sí voy a buscar los links que tenía por ahí de esos concursos te ponen en la vida es actividad es así como la que has desarrollado para escuchar Nicolás no pero por ejemplo a mí me gustaría por ejemplo un curso de evitar ese tipo de cosas de hacerle pruebas de seguridad de esos entidades entra la Udemy entra la Udemy y yo por ejemplo acá te he enviado ahorita me ahorita tengo un curso por ahí de estos de seguridad hay unos cursos de seguridad que les he enviado mañana te los envío yo estoy enviando constantemente cursos de Udemy pues que me llega mucho de seguridad ¿sí? como lo mío es más de seguridad y más la parte de telecomunicaciones de electrónica y ahí me está llegando algo de esa información ¿pero hardware cierto? ¿o software también? en electrónica las dos software y hardware y también en la parte de seguridad software y hardware también la parte pues de los sistemas operativos lo que me hablabas de de Linux en todo caso estos tipos pues se están comiendo 24 horas no solo en la programación también te empiezan se empiezan a meter en la parte de seguridad y en la parte de comunicaciones y ese es otro bollo que te consume harto tiempo te consume mucho tiempo mucho tiempo y esfuerzo mire o sea lo que yo con medio conozco ¿sí? a mí me ha consumido harto tiempo electrónica mucho tiempo a mí me ha consumido el mismo tiempo la parte de telecomunicaciones y la parte de programación está consumiendo también el mismo tiempo ¿sí? o sea lo que yo invertí en electrónica en telecomunicaciones le estoy invirtiendo también en la parte de programación cuando tú conjugas esas tres ya te puedes estar mintiendo la parte de los protocolos de seguridad los protocolos de telecomunicaciones el modelo el modelo IP ¿sí? la parte de la electrónica el hardware que tienes que afectar ¿y cómo lo debes afectar? con lo que usted está haciendo con la programación ¿sí? te puedes ir a un punto ASM o un C C C++ o te podrías ir con un Java es que inclusive usted puede irse con un Visual Code la vez pasada estaba viendo unos 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 programas que te mandan un Excel ¿sí? y con Excel tan pronto tú le des habilitar ¿cómo es? habilitar contenido te empieza a ejecutar el programa desde Visual Basic desde Visual Basic te lo ejecuta si tú sabes programar tienes una tienes una ventaja adelantada ¿sí? tienes que empezar a adelantar ahorita al final si te gusta este lado al final en tu universidad te van a dar redes ¿sí? te empiezan a dar redes en el último semestre creo que tú lo puedes escoger es una materia que puedes escoger si te gusta esto pues te metes por ahí ya si eso me gusta mucho no, a mí programar en general me gusta mucho todo si no tuviera cabeza para todo pues mejor pero ahí va y te vas especializando mire que la parte de telecomunicaciones la mayoría de mis compañeros de telecomunicaciones se especializaron fue pero en el hardware o en la programación del hardware en la programación de routers de switches de la configuración de seguridad de los switchers pero no sean ellos no se han especializado en la programación en la programación como de ese hardware pero no es no es configurarlo sino en en programarlo en programarlo no configurarlo ¿sí? ahí vas es esto es interesante todos esos temas Nicolás yo ahí te envío información y te envío de pronto también propuestas laborales hoy te envío una propuesta laboral que es importante ¿sí? pagan como 4 a 4 millones de pesos 4 a 500 ya empieza a apuntarle a eso para que para que mire saber si puedas pasar o no hay unas que es de venga le digo te envía a ti la ciudad y el cena y el trabajo como haría y para repartirme eso yo me estaba pensando en trabajar por lo menos estas vacaciones estos dos meses y te estoy buscando a ver si hay algún trabajo en programación lo que sea en la página abre tu correo ese que dice desarrollador Java desarrollador Java 4 millones 500 bueno lo malo y no le coma cuento a esta vaina experiencia de 50 meses en programación eso le dé menos no le coma cuento a eso si tú muestras esas habilidades que tienes ahorita que tienes en programación que son muy buenas y muestras las habilidades que estás arrancando para la parte de comunicaciones sí con el cal y linux con todo lo que es de sintaxis linux sí bueno va que eso lo manejas bien el va que en la zona swap y reds ahí le estás viendo swap y reds si la parte de swap y reds yo creo que de todos los aprendices que tengo los más adelantados estás tú swap y cuál más aprendiz está más adelantado en la mañana habían unos duros también habían unos tres duritos en la mañana último semestre y el fin de semana habría uno sí ahí les envíe ahí tú ahí te va a decir los 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 correos de los pelados no se los envío a todos porque pues sé que no es para todos sí no le no tienes que estar mirando eso de la experiencia eso le de menos ahí te van a hacer de una vez una prueba sí y ya que una prueba te sacan o te meten o te dejan en un como en un pausa sí ellos me han contado dejan eso como en pausa para que usted vaya adquiriendo más conocimientos de estresas y te siguen reenviando correos vale ya si ahí ahí yo estaba pensando en el trabajo pero pues tengo la universidad y tengo el cena entonces no sé o trabajar dos meses si usted se da cuenta de alguien que necesite que programe dos meses de una página o algo así pues yo tenía por ahí una pero ya ya contraté a otro hay un compañero tuyo de la universidad de armenia con el que donde yo vivía yo vivía al lado del cena había un un pelado que estaba en el cena y también está en la universidad de armenia al final me salió un proyecto para España y pues con él le estamos camillando a esa vaina no es mucho fueron mil cuatrocientos euros y con esto estamos viviendo entre los dos sirve sirve pero Nicolás ese proyecto tiene mucho de lo que tú estás haciendo de lo que me mostraste en el Java Star Face ¿sí? aunque aunque debería tener un poquito de más contenidos de no mentiras el que va a ser perfecto que tú hiciste lo mostraste muy bien si tenía buenos bootstraps ya tenía buenos contenidos de CSS de CSS muy parecido a lo que tú estás haciendo en la interfaz no dirigía hacia inmobiliarias ¿sí? pero ahí te va saliendo algo yo en ese proyecto hace dos meses o tres meses alcancé a pensar en ti ¿sí? como ver si tú me ayudabas en ese pero de fin fue este pelado y nos van saliendo ah pues hay que este pelado el de España me dijo que también un proyecto en Android muéstrame proyectos de Android tuyos yo estuve trabajando uno pero no lo he terminado sino que es que el problema es que como a mí me llama tanto en la atención la seguridad entonces yo arranco por ejemplo arranco un curso en Android y cuando menos pienso me desvío y termino mirando seguridad o seguridad en Android podrías meterte también ahí uy sí por lo menos con Cali Linux uno hackea celulares hackea computadores hackea red wifi y el sistema operativo es distinto eso ya es distinto en Linux entonces ahí tienes que meterte en Linux pero ahí tienes más corres más riesgos tú porque ahí si te pillan en Linux vas a ser más vulnerable que siendo en Windows en Linux también puedes meter arrancar un virus pero si lo arrancas y te pillan te te que como que te te boletean se verán cursos de eso no pero esta aplicación virus en Android para Android si también se hacen en Linux oiga pero pues si usted ya hiciste ese de Java ese de Java porque no lo pasas en Android ¿cuál es el que acaban ya? no el virus el virus que hiciste pues pasalo acá Android si lo va a intentar pues me imagino que lo mismo sino que me imagino que la opción de Relay que es cuando uno de la tecla tiene que cambiar pues se va a explotar este computador oiga Nicolás bien chévere que hora es 10 y media bueno a ver no es para mear de Android que tienes no Android si estoy muy atrás instruye si le soy sincero pues yo puedo yo puedo estudiarle y trabajarle porque igual es Java pero si si faltan cositas muchas cositas para entender déjame estudio otra vez este proyecto de Android que me llegó si te mandaría referencias y miraríamos a ver si hay una posible negociación para ese para eso yo cuando negocio los programas yo negocio pues ya ya me han pasado cacharros y me ha tocado pues lo normal usted compañero cuando empieza a vender software te va a tocar devolver plata hay veces que tú vas a quedar mal si entonces una vez tenía un socio y el socio no era nada programador solo era la parte de ventas y el huevón de una vez hizo el negocio consiguió el cliente y sacó la plata entonces a mí me pegó una embalada de seis meses metiéndole a eso eso fue un negocio con una empresa de contabilidad entonces me tocó hacer escaneo hacer procesamientos de digitalización de facturas que estuvieran que estuvieran que estuvieran que estuvieran digitalizarlas sacar el IVA porcentajes de IVA indistintamente de años podían cambiar años entonces 19, 20 por ciento eso arrancó cuando era el 16% un 8% entonces el barraco pues sacó la platica y me dejó embalado ahí a mí hasta que tocó comprar herramientas escáneres digitales documentales desde ahí aprendí que lo mejor es desarrollar el producto como cuando tú tienes un producto tú tienes quieres una cuchilla de afeitar vas a la compra y tome su cuchilla de afeitar tómele pago ¿se me entiendes? ¿usted qué quiere? listo cuatro meses seis meses hacer la fase de licitación todo el tiempo dos añitos lo que se requiera y a los dos años le doy tome su producto tome la plata es lo mejor para mí en este momento hay veces que no necesitan la plata inmediato cuando tú tienes una empresa tú necesitas estar pagándole a los a los programadores a los de las bases de datos a los graficadores a los de seguridad pues tú necesitas ahí sí pedir un arranque un inicial pero como no es una empresa constante la mía yo al año con un programa que venda está bien ¿sí? pues no no lo pido todo al inicial al final o un 70 70 al final 30 al final ¿me entiendes? 70 a 30 si se necesita financiar por lo menos que haya un pacto de que a los tres meses se entrega el producto y a los tres meses se entrega el 70 eso sería como lo mejor de esa forma pues ahorita miramos no sé sin compromiso a mirar a ver qué y ya dejando esto como instructor SENA ¿sí? a ver qué se puede hacer ¿vale? o aquí en Bogotá que me están llamando también harto para la seguridad y te estás metiendo en este campo que chévere es interesante bueno es bueno y ese código lo hizo la creativa propia pues yo viendo las herramientas que tenía allá lo hice yo entonces pues yo sí sé cómo funcionaban los kilos lo único que hice fue aplicar el condimento que tenía allá pero bueno muy bueno Nicolás muy bueno bueno te voy a empezar a trautar otros 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 linditos de trabajos importantes ¿sí? ¿sí? tenemos que este se memora encargar ¿qué es esto? ¿esto qué es? este es un proyectico pues que está haciendo mientras está aprendiendo mientras está aprendiendo andré pero no sé si es este o este es uno y qué opinas de ese Kutlin Kutlin no lo usado no usado Kutlin solo pues solo ya yo sí he visto unos en YouTube sobre Kutlin pero todavía no lo he hecho me parece que el Kutlin es como más sencillo simplifica malas cosas pero al igual necesitas las bases con Java aunque no es necesario con Kutlin pero si tienes las bases eso se te facilita mire este sí está ordenado tienes el com com está ordenadito ese manifiest Java y res en el otro cuando me mostraste no estaban ordenadas las carpetas sí no aparecen ordenadas perfectas en el otro este sí este que Android es este es Android Android Studio sí pero cuál que Android es dale help about 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 361 espérate dame un momento 361 no yo tengo el 363 porque a mí el 363 me está molestando 361 listo después puedes meter esa seguridad acá la empiezas a mandar acá pero no sé por qué no me está cargando es que en la universidad te van a dar muchos temas muchos temas pero entonces no te vas a especializar en ninguno sí en lo general pero tú ya como que te estás ya tienes como que un un ladito una inclinación sí que es la parte de seguridad sí sí aunque a mí también la inteligencia artificial y todo eso me llama mucho la atención pues yo mantengo haciendo de todo un poquito o sea que me imagino que su computador lo tiene con la cintica en la cámara web sí no y no yo mantengo aquí sentado tanto el tiempo a mí me pasa algo así a mí me pasa algo así sí señor sí 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 que no le da tiempo por ejemplo este fin de semana me estaban poniendo yo reclamo también a veces no se reclamó porque mantengo mucho tiempo pegado al computador que por ejemplo es una concentra tanto aquí que no les voy a responder los mensajes entonces al rato no le responde y bien no está la ss el espíritu lo tienes ahí muy bien ese espíritu entonces la otra sería la parte de seguridad y el hardware no te ha aplicado nunca algo del hardware un poquito claro sí por ejemplo es que en lo de seguridad lo que le digo por ejemplo yo he visto como unas especies de antenitas que usted las pega al computador y las antenitas reproducen como conectarse con otro computador entonces se conecta el virus y y conecta a otro computador y en el otro computador pues usted empieza a recibir toda la información por esa antena o he visto muchas cosas el hardware me llama también muchas Nicolás como tú como tú sabes de programación mire la parte electrónica lo difícil ¿sabe qué es? la programación porque cuando yo salí de mi universidad mi hardware a mí me tocaba hacer todo todo marica me tocaba me pusieron a hacer un robot me tocó hacer el chasis ruedas ir a a un sitio donde hacen los hierros hacer el chasis el carrito al señor explicarle y con él como coordinar cómo le vamos a poner las ruedas después cómo le iba a poner la batería pero ahorita los de electrónica en este momento con eso de arduino el arduino es genial porque el arduino ya te entrega todo mire necesita el chasis tome necesita las ruedas tome necesita tal cosa lo único que usted se tiene que dedicar es hacer programación programación de bajo nivel para electrónica entonces ya ya tú ganaste tiempo yo estaba en sexto semestre me tocó hablar con un señor para que me hiciera un chasis cómo hacerlo ya ahorita usted una vez de segundo semestre tú coges consigues el kit el kit arduino y ya hágale cacharrele y si tú sabes programar por ejemplo yo yo en programación he sido bueno desde mi universidad era bueno y ya era los primeros por no decir el primero en mi universidad inclusive a nosotros nos ponían con los de sistemas y eso me desarrolló mucho la habilidad en la de parte de sistemas nos daban programación uno y dos en electrónica con los de sistemas y me fue muy bien yo salí de una vez en programación con C o sea que C C1 C2 y los de mi de mi semestre les tocó repetir a todos y arrancaron ellos con Java yo cuando terminé C yo no yo no conocía Java salí de mi universidad yo no conocía Java todos los de mi semestre que arrancaron conmigo en electrónica conocían Java porque les tocó repetir fue el cambio de C a Java yo cuando salí de mi universidad yo hacía todo era en C yo ya ni me acuerdo de C pero cuando salí cuando salí me tocó arrancar solito con Java ¿sí? entonces lo difícil para el electrónico es la programación la programación pero tú ya tienes esa habilidad si tú utilizas Arduino no te va a quedar difícil es que con el compañero de física es que él es como mi mejor amigo ¿no? entonces mantenemos pues pensando muchas cosas y con él íbamos a comprar una tabla de Arduino una tabletica Arduino un 1 mega esos son baratos miren acá acá tengo acá tengo los de en Armenia me tocó conseguir el sitio tú lo puedes conseguir y mandar ya hablé con el señor se te lo manda a la casa no hay necesidad de que salgas vente hoy el sitio se llama Luloa Luloa y ¿te doy el teléfono o no? se lo anoto aquí en el mix se lo anoto en el mix ¿dónde está mix? mix eso es Luloa ahí tú lo puedes sacar cuando tú sacas tu cosito de Arduino tú ya sabes programar ahí se utiliza es programación estructurada ¿sí? se utiliza es programación estructurada o sea que eso es pan comido para usted ¿o no? sí yo creo que sí eso es eso es pan comido para usted lo difícil de bueno eso es aunque si tú sabes programar en programación orientada objeto o eventos también se te utiliza en Arduino pero la gente casi no lo usa porque los electrónicos no saben esa vaina un POV no lo saben y menos un POV por eventos ¿sí? POV eso no lo saben ahí le podría sacar más jugo a las bibliotecas Arduino que son por programación orientada a objetos o por eventos lo que tendría es que mejorarse ahí en la fase la parte electrónica uno electrónica dos hacerse dos electrónicas que son las resistencias series paralelos unas cosas sencillas eso lo vemos en la universidad lo vimos lo vimos series paralelos voltaje corriente resistencia ley ley de ohm ley de la potencia con esas cosas usted ya se defiende con eso ya se defiende no es más ¿sí? entonces sería que te hagas un arduino los arduinos que compartí en Zenova ¿te acuerdas de ese arduino inteligencia artificial? hágase la secuencia que coloque en Zenova iniciar con unos hay uno que a mí me gusta mucho este youtube que es código facilito código facilito ¿sí lo conoces? sí señor en código facilito hay todo un curso de arduino que es sencillo haces ese arduino y después te metes a mi audem que te compartí y ahí hay un después de que hagas eso te metes al arduino inteligencia artificial a ti no te creo que te quede tan difícil ya la parte de inteligencia artificial y cuando la metes con el arduino y de ahí ya puedes estar empezando a volar para hacer tu antenita ¿qué quieres? ¿sí? mira el sitio el sitio es este es 313 732 2306 3333 y lo mandé por el mix está en mix 732 2306 y el almacén se llama Luloa aunque los de electrónica me dicen que ese sitio es caro que hay otros sitios más baratos los de al lado que los de al lado son más baratos la dirección es calle ahorita después le tomo la foto y se la envío inclusive esta foto creo que está compartida en Zenova número 1552 ¿listo? el correo es electrónica luloa arroba email punto com un módulo arduino solo la buar te vale 30 35 por ahí tengo los precios y con eso arrancas y unas resistencias unas resistencias y unos leds ¿vale? si quieres inclusive Nicolás te comparto las sesiones para que en un futuro las bajes y las veas las sesiones de electrónica y las de electromecánica cuando tengas tiempo ¿sí? como 20 sesiones cuando haya tiempo usted le saca tiempo para eso para que las vea ¿vale? vale bien compañero bueno ¿y qué pasó ahí? ¿qué pasó con con nuestro con el con el android ¿lo ejecutaste? ¿no se pudo ejecutar? no, no no quiere ejecutar o sea es que bueno lo que pasa es que yo lo tenía es que yo creo que está en otro proyecto si no es que lo borré porque es que como no lo voy a coger por lo general lo borro para ahorrar espacio pero a clase stop creo que es esto xml bueno acá te estoy compartiendo el vínculo de electrónica de las clases de electrónica ¿vale? vale acá te los comparto si quieres entrar a esas clases pues ya cuando usted tenga el tiempo saca el tiempito descárguela y las guarda en sus tiempos libres ¿vale? que el tiempo libre es lo difícil sacar tiempo al tiempo si o no es lo difícil sacarle el tiempo al tiempo si porque no se se entretene mucho en esto en esto es y en estos días pues compré una buena máquina y eso me implica en meterle más tiempo cuando tú te metes plata a la máquina pues tú dices no pues necesito sacarle el jugo porque eso en un año ya no vale lo mismo ¿sí? le empiezas a invertir tiempo y tiempo y tiempo y tiempo pero eso eso te se te retorna se te retorna todo esto depende de usted si usted lo quiere hacer y si le inviertes el tiempo no es de que uno tenga que estarlos empujando uno los tiene que estar empujando y ya es pérdida de tiempo ¿sí? uno no va a llegar a ese ideal que que estás aprovechando bueno ahí te compartí la aplicación ya la estás corriendo a ver deja ver está corriendo pero suma esta es súper sencilla es que es súper sencilla es una suma a ver qué hacen recoge los valores del espacio llamo el método y le envío los valores método sumar y ya hay el o la suma es que si tú manejas ya acá se te facilita mucho 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 en Android se te facilita mucho lo que veo sí pero no se permite cargar toda la interpasta con colores con botones con todo pero pues lo que le digo solamente que con una partecita el curso y el curso de donde lo sacase de YouTube lo que he hecho lo he hecho de YouTube hay muchas cosas también bueno acá te estoy compartiendo el otro link de de los de electrónica y electromecánica para cuando tengas tiempito ahí los ves vale vale muchas gracias ahí se te va cargando ahí puedes entrar ahí puedes entrar cuando quieras si estoy entrando desde el navegador incógnito y ahí puedes entrar entonces descarguelos busque sus tiempos para eso sí bueno Nicolás hombre muy bueno me parece bien dejamos la sesión así estuvimos lo mismo el martes hasta las diez y media el jueves con los de electrónica con los de Zenova también estuve como hasta las diez once de la noche y Nicolás por lo que veo y entiendo usted no está haciendo ahorita nada de Zenova de Bosch o sí no no estoy parado estoy en lo en lo otro bueno bueno listo bien dejamos esto ahí quieto bueno entiendo entiendo Nicolás vale bueno Nicolás vale yo veré muchos ánimos y sáquenme el primer puesto ahí en el en el hackathon internacional vale si lo haces si lo haces te ayudo harto pues con android con java y después si tuvieras más clases conmigo te ayudaría harto vale yo veré esta hackathon ahí y evidencieme todo todo guarde todas las sesiones todo que esto es evidencia suya Nicolás felicitaciones muy buen aprendiz eso es chévere futuro ingeniero ya ingeniero eso es un buen espíritu dale Nicolás felicitaciones bueno chao hombre bendiciones chao con esto finalizamos la sesión de hoy de java java 2 siendo las 10 y 55 de la noche temas tratados hoy fueron suma de matrices se sumaron en java matriz 1 matriz 2 se dio un resultado en una matriz en un método que era matriz se les dio como indicios para que con el método mat at matriz pudieran hacer otros métodos de suma de multiplicación de matrices resta de matrices y división y división de matrices al finalizar se está imprimiendo en consola y ordenando en consola las sumas de las matrices alcanzamos hasta llegar a hacer la división de las dos matrices la matriz 1 y la matriz 2 dividida por un más se les dejó de tarea que que la matriz 2 y el y el resultado y la matriz y el resultado le colocarán el igual finaliza con esto la formación de hoy y la grabación de la de hoy muy amables